Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, buenas a todos, Forifamilia, hoy relax total, relax total que te cagas con el Total War Warhammer, la idea es hacer eso, bueno, me he roto, uy, la silla que se me desencaja un poco, me he roto completamente en la campaña esta de los lagartos, así que la idea es empezar una nueva campaña con vosotros, a ver, ahora sí, ahora sí, hola exactamente, estoy empanadísimo, hoy domingo y tal, empanadísimo que te cagas, voy a borrar esto, eliminar por completo, sí, porque no es Let's Play 6 ni pollas en vinagre, esto de aquí, o sea, no, esto nada de afuera, vale, ya está, ya está, aclarado. Vale, he solucionado una cosa importante, pero, eh, puto joker, escuchadme un segundito, he aprendido una cosa muy importante, muchas gracias Álvaro, he conseguido que el Assassin's Creed ya se vea a pantalla completa, es decir, y yo no lo vea en modo ventana, yo pueda jugarlo como si funciona a pantalla completa, para mí, incluso a 2K, así que de puta madre, de puta madre, el Assassin's Creed está solucionado, con el Warhammer no lo he conseguido, pero al menos vosotros, en el stream, lo veis a pantalla completa, que es lo que yo quiero, que no lo veáis en modo ventana, eh, yo sigo viendo la ventanita, pero, ya estoy medio acostumbrado, así que no, no hay problema, pero el Assassin's Creed sí que he conseguido que se me vea a pantalla completa a mí, en el medio, a 2K, y vosotros lo vais a ver perfectamente, ya no lo veréis con la barra esa de abajo, ni nada, así que para el Let's Play 7 ya está, ya está solucionado, acá, ahí está, y ahora, lo que os decía, esta campaña estaba bastante rota, estaba bastante, puto Blackwell, tío, haciéndose la infusión todo viejo, tío, hostia, ¿quién es este? No sé, Arcaon, ¿no? Uf, no es Arcaon, menos mal, Arcaon me revienta, Arcaon antes casi me reventó el hijo puta, encima dice que voy a perder esto, tío, en serio, en serio, que entra como refuerzo, tío, desgraciado este de mierda, vamos a ver, bueno, dejo una cae aquí por aquí y tal, vamos, cuando seamos unos cuantos ya os digo, eh, intentaré hacer esto por encuestas, a ver, eh, que se decide que va a ser mi próxima, mi próxima campaña, esta rata, se ha pirado, ¿no? La rata, la rata se ha pirado, voy a por esa rata de ahí, aquí, hijo puta, y se larga y no le llego, bueno, al menos estamos aquí, y con este voy a recuperar Itza, o voy a tirarme primero hacia Itza mola, Itza mola, Itza mola, Itza voy a recuperarla ya, que es además el hogar de Gorrok, que es el que llevo, ea, reventados todos, hostia, apagando strings, así, y con razón, macho, que he tenido que apagar y volverle a dar, como voy de templos, tengo un cojonarro de templos, ya no sé ni qué me hago, tío, está tan roto ya todo, ya no sé ni qué hago, rotísimo, bueno, vale, ya estamos unos cuantos, no, vale, pues, voy a dejarlo aquí, esta campaña de los cuñú, hostia, el maduro azul, eh, ojito, no, no, es mucho más regular de lo que pensaba, vale, estamos aquí, vamos a empezar una nueva campaña, y vosotros decidiréis a ver qué hago, para empezar, que no escribáis nada, no he empezado nada todavía, coño, no importa escribáis, me voy a coger un juego de estrategia y todo el mundo con la librerita a escribir, no, 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 ya os digo, relax total este domingo, vamos a ver, eh, nueva campaña, vale, imperios inmortales, está en beta todavía, hay muchos bugs, etcétera, etcétera, pero hay un huevo de facciones, vale, hay un huevazo de facciones que molan que te cagas, muy bien, al lío, todo esto de aquí, todo esto de aquí son ejércitos, tipos de ejércitos diferentes que hay, de acuerdo, dentro de cada uno hay diferentes facciones, por ejemplo, los hombres de este tiene cuatro facciones, que si tribu mata cuerdos, que si manada de guerra, que si heraldo del desastre, que si portador de la sombra, bueno, pues hay algunos, el hombre de agarro, por ejemplo, tiene siete facciones, es decir, hay de todo, vale, hay de todo, enanos, espérate, no, vamos a decirlo por encuesta, vale, los enanos están muy rotos, la verdad, ahora mismo están rotísimos, ese modo fácil, mira que ya se me ha hecho fácil con Nakai, eh, con Nakai roto la economía en cero coma, es decir, de Nakai, en el Warhammer 2, el lagarto, este de aquí, este de aquí, este Nakai, eh, ¿dónde está? Ahí que está Nakai, paso de estar muy mal en el Warhammer 2, paso de estar muy mal, de verdad que la economía era horrible, tenías que tener medio mapa para intentar llevar dos ejércitos, horrible, y ahora tengo unas cuantas zonas, y creo que estoy llevando ya seis o siete ejércitos, y me sobra el dinero, tengo como 600.000 de dinero, ya está roto, el juego ya está roto, no hago otra cosa que reclutar, 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 para intentar gastarme el dinero, pero es que gano, me expando más rápido y gano más dinero que el que puedo gastar, o sea, imaginaos, imaginaos la locura que es esto, o sea, ha pasado de estar rotísimo, el Warhammer 2, ahora en Warhammer 3, lo han chetado mucho, y claro, Nakai ya estaba roto de por sí, porque el tío enchufaba, que no veas, Nakai enchufa, como visteis al final de los anteriores, Let's play Assassin's Creed, así que, el 13 buenísimo score, el 13 buenísimo además arregla mucha cosa, muchas facciones arregla como Nakai, pero, ya te digo, lo hace tal, vale, la idea es, aquí tenemos, tenemos, yo creo que la encuesta la dividiré entre humanos, porque humanos tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Norska, es que es caos, 8, no sé, si no sé Norska, no sé si mételo en monstruos o en humanos y tal, ah, y 9, con esta aquí, bueno, empezar la encuesta, vale, un segundito, voy a hacer a ver cómo la poll, no, barra, era barra, poll, barra poll, que no me entero yo, vale, ¿y ahora qué? Barra poll, abre el menú para crear una encuesta, muy bien, perfecto, ah, vale, ya está, ya está, pregunta, ¿qué facción elijo? Vale, pues yo que sé, respuestas, 1, humanos, barra enanos, barra elfos, los elfos pueden ser altos elfos, elfos oscuros, elfos silvanos, vamos, todo tipo de elfos, al igual que enanos, al igual que humanos pueden ser Gran Katai, que son orientales, pueden ser, yo que sé, Bretonnia, que son franceses, o el imperio que son, digamos, alemanes, vale, yo que sé, en general, vale, y luego, yo que sé, monstruos, lagartos, ratas, ¿qué más hay? O sea, hay de todo, caos, caos, y los reyes, no, y la encuesta no puede ser más, es que, claro, en monstruos sienten también los reyes funerarios, la costa del vampiro, los vampiros propios, yo que sé, yo que sé, monstruos, yo que sé, caos, ratas, vampiros, un poco en puta, ey, Texter, no, Texter91, muchas gracias por la suscripción, tío, muchas gracias, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, aquí hay quien te bendice, macho, quien te bendice, pues depende, entre los dioses oscuros del caos que hay, yo que sé, Slanesh, venga, el dios de la seducción que te bendiga, alguien, gracias por seguirme, bienvenido a la Furifamilia, voy a hacer una encuesta así de, venga, de un minuto, vale, atentos a la encuesta, de acuerdo, y a ver qué sale, entre qué elijo, vale, a ver entre qué elijo, más o menos, más o menos, vale, iniciar encuesta, ya, buenas, saludos, saludos, buenas, tapilón, buenas, ¿qué hay, qué hay, qué hay, qué hay, buenas, buenas a todo el mundo, sí, sí, Texter, exactamente, gracias, gracias, muchas gracias, bueno, ahí está la encuesta, yo no voto, vale, vosotros decís, a ver, en humanos, enanos, es más, ordertires, son más o menos los buenos, es verdad que hay, elfos oscuros, los elfos y banos son nuestros, pero dentro de lo que son humanos, enanos y tal, son las facciones buenas, sin embargo, las facciones de monstruos molan, porque también son muy variadas, y hacen de todo, a ver, los hombres lagartos también, ah, donde monstruos también entran los ogros, los reinos ogros de aquí, los reinos ogros, los lagartos, es decir, todo lo que no sea humano, no, aunque sean humanos, son del caos, así que entrarían en monstruos también, pero vamos, hay un montón, hay un montón de mierda, la verdad, es que no sé ni cómo coño dividirlo, para empezar a hacer un poquito de, ¿sabéis?, un poquito de filtro, un poquito de filtro sobre esto, las ratas están rotillas, sí, las ratas están rotillas, pero depende, a lo mejor me hace ser elegir unas ratas de mierda, ¿quién sabe?, han ganado los monstruos, vale, entonces, los humanos fuera, así que el imperio, fijaos, las campañas fáciles, altos elfos, ojito, campaña recomendada para principiantes, el imperio, humanos, campaña recomendada para principiantes, estos son, y estos de aquí son Gran Katai, que son humanos orientales, campaña recomendada, o sea, de momento, todo lo principiante, me habéis hecho descartarlo de golpe, ¿vale?, o sea, que aquí no voy a empezar por lo fácil, a ver, Nakai a mí me gusta mucho, ya le tenía pillado el truco y tal, pero a lo mejor hay un game over y todo, a lo mejor la palmo, hey, Jaime, buenas, ITV Swarm, gracias por seguirme, bienvenidos a la Fuerza Familia, ya os digo, a lo mejor palmo, palmo rápido, vale, dentro de los monstruos, vamos a ver, vamos a ver, vale, dentro de, yo dividiría, a ver, un segundo, un segundo, vamos a ver, yo dividiría entre Paul, yo diría, ¿qué facción elijo?, vale, vamos a ver, yo dividiría entre, a Kislev también, los norteños, los rusos, Kislev son los rusos, también se ha quedado fuera, son humanos, los rusos son humanos, así que fuera también, los rusos, que los rusos molan bastante, sobre todo el Boris Ursus, ese reparte, ese va encima de un oso con una alabarda y engancha al cabrón, ese es una pasada, la verdad, bueno, que me voy, que me voy, vamos a ver, de monstruos, yo que sé, caos, y luego ya dividiríamos, a ver, si por dioses, o por guerreros del caos, o por incluso por el príncipe demonio, que ya veríamos, vamos a poner, caos en general, ogros, Skaven, que son las ratas, ratas, los hombres bestia, yo los hombres bestia creo que entrarían dentro de caos, creo que entrarían dentro de caos, los hombres, reyes funerarios, reyes, reyes funerarios, que son Egipto, son esqueletos egipcios, o sea, esqueletos egipcios, y luego, joder, y los pieles verdes, tío, ya es que no sé ni qué en coño meter, vamos a ver, hay muchos ejércitos, coño, espérate, yo claro, yo tengo todos los dereces comprados, los tengo todos, los tengo todos, hay un huevo de guérditos, espérate, espérate, ¿dónde meto? A ver, vampiros y costal vampiro, vampiros y costal vampiro, que son piratas, son piratas no muertos, mola que te caas, la costal vampiro, los piratas no muertos ahí, las salomas del black flag, o sea, es tal cual, salomas del black flag, vas con tu barquito y vas puerto en puerto a pillar pasta, a piratear, a piratear, la costal vampiro mola, pero vamos, que no me haga caso, que todo mola, todo a su rollo tiene su de esto. Jado, gracias por seguirme, bienvenido a la Furry Familia. Entonces, tenemos puerto al vampiro, ogros, yo creo que aquí metería también pieles verdes, que son orcos, pieles verdes, que son orcos. Orcos, joder, P verdes, pues pongo P verdes, que son orcos, vamos a ver. Y los Skaven, no sé con quién coño mezclarlos, macho, con los hombres bestia tal vez, es que los hombres bestia son caos, pero es que dentro del caos hay la de Dios, hay la de Dios. A lo mejor, Skaven, Norska, hombres bestia, para diferenciar un poco, a ver, Skaven, Norska y hombres bestia. Los hombres bestia mola que te cagas también con el Taurox, el Taurox es un animal. Yo qué sé, a ver, dentro de lo que no son humanos, enanos, ni elfos en general, o sea, hay esto, voy a poner dos minutos, porque un minuto es un poco corto, voy a poner dos minutos para que elijáis bien, a ver qué tal. Y yo qué sé, vamos, iniciar encuesta. Yo qué sé. Ay, perdona, no estaba viendo el chat, la encuesta me tapaba todo, no, no se ha leído nada del chat, perdón. La encuesta lo tapaba, hay mucho bicho, hay mucho bicho. Aquí se pueden hacer locuras en cualquier parte del mundo, es una barbaridad. O sea, los Warhammer, uno, dos y tres sumados en un solo mapa. Es una locura, es una locura, es una locura. Necroman, gracias por seguirme, bienvenida a Forifamilia. Es una locura, macho, o sea, uno, dos y tres sumados, tío. No, 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 es una locurón. Ay, por Dios, qué fresquita y qué buena, no puedo parar. Ay, Dios mío. Bebo con tanta ansia, que se me cuela por el otro lado, de la nariz. Ay, qué bonita, está la locura fresquita. Qué bonita está. A ver, voy a ver cómo va la encuesta. A ver qué estáis, qué estáis votando. Ogros o pieles verdes. Hostia, el pieles verdes es muy variado. Ahora con Skarni, con Grom, el del caldero. Vampiros, costa del vampiro. ¿Os ha molado, no, el tema del Black Flag? ¿A ir a piratear? Black Flag está guapo. Está guapo, la verdad, pero vamos, que todo mola. Los vampiros también molan que te cae. Los vampiros propios, ahora con Helmangorst, con Vlad e Isabela que van juntitos. Eso es una pasada. Los ogros también están muy divertidos. Los ogros, los gordotes, esos todos son gordos, todos son grandes. Todos son, van con Gnoblins. No, no Goblins, sino Gnoblins. También tienen lo suyo. Nadie quiere saber nada de las ratas ni de los hombres bestias. Y nadie quiere saber nada de Egipto. Los reyes funerías se han ido a tomar por culo. Y mira que estoy jugando a las inscript Origins, con las pirámides y con todo. Pero nadie quiere saber nada de Egipto. Nadie quiere saber nada. Todos hay vampiros, vampiros, vampiros. No, no, esto se va por Garmak, ¿no? Por Garmak, aquí no. Aquí los ogros, los orcos no son vampiros. El que, solo tú. El que, Skor, tú has votado a los reyes funerarios. Los Tom Kings, los Tom Kings, ¿eh? Bueno, no te has perdido nada. Estamos eligiendo facción. De momento, los humanos, elfos, vienanos, han quedado descartados. Aquí, la gran mayoría, vale. Ahora vamos a los vampiros. Vamos más concretamente a los tipos de vampiros que hay, ¿vale? Para que lo tengáis claro. Ahora que han ganado, ¿de acuerdo? Te has quedado solísimo. Por los piratas, vale. Ahora vamos a ver. Tenemos dos vampiros, ¿de acuerdo? Los con del vampiro, ¿vale? Tenemos a Manfred von Karstein, que es, digamos, el Lord Vampiro Supremo. Este tío tiene un artwork que se bebe una copa de sangre, guapísimo. Henry Skelmer, este tío es un imbécil y un pringao. Pero la verdad es que ahora, desde que mejoraron el tema de los espectros, a ver los espectros, ahora enchufan, ¿no? Uf. Le han dejado la resistencia física a los espectros, pero ahora que, ahora que tenían. Tenían más fuerza de arma, más defensa, tenían más, más cosas chulas los espectros. Así que, ah, y Kembler ahora creo que tiene su propia mano derecha. Ya no la invoca, sino que directamente va con él para siempre. No tiene que invocarla, va con él. A ver, tenemos a Vlad. Vlad y Isabela empiezan juntos, ¿vale? Si eliges a Isabela, Vlad será tu héroe que podrás llevar con tu equipo. O viceversa, si eliges a Vlad, Isabela irá contigo. Son un matrimonio y cuando van juntos, aquí lo pone, Vlad e Isabela, pues se benefician entre sí. Y, vamos, que aumentan mucho su capacidad ofensiva cuando van juntos en batalla. Y enchufan de hostias. Y último, Gors, este, le hicieron facción aparte que se llama aquí Caravana de las Rosas Azules. El símbolo es súper guapo. ¿Veis aquí abajo? ¿Lo veis aquí abajo? Los símbolos de las facciones. Y Helmand Gors pilló un buffo muy gordo. Y ahora el cabrón, ahora ya lo han bajado. Lo han nerfeado mucho, ¿vale? Pero el tío, solo con zombies, únicamente con zombies, los geleaba infinidamente resucitando zombies. Venga a resucitar zombies, venga a resucitar zombies. Y claro, la batalla de la cannaval a desgaste. Metía miles de zombies, literalmente, miles de zombies en batalla a hacer su arma a los enemigos. Y se quedaba mirando así. Una especie de horda enorme de Walking Dead. Y se quedaba así mirando. Y solo hacía magias de resucitar zombies. Y ya está así. Y lo nerfearon mucho. Pero aún así, yo creo que Helmand Gors con un buen zombies por todas partes puede reventar bastante. Bueno, vamos a cambiar. Y vamos a mostrar ahora los piratillas. Nadie ha votado Chaos. Y el Chaos era muy variado. Chaos tiene cuatro dioses. Chaos tiene cuatro dioses. Tiene Korne, el dios de la sangre. Este es el Lubu del juego. Este es One Men Army. Él solito se baja ejércitos. Es el tío más poderoso del juego. Este tío coge sus hachas y enchufa el dios de la sangre. Luego estamos el dios del engaño, que es Zedge. Un mago que te cagas, puedes hacer triquiñuelas super guapas por la batalla. El dios de la seducción, que es Slanes. El dios del caos de seducción. Y la pestilencia, que es Nurgle. Que si pestes, que si no sé qué, que si no sé cuántos y tal. Y luego estaban los propios guerreros del caos que tienen un huevo de facciones. Pero un huevazo. Arcaon el elegido que se confere, no sé qué. Tal, tal, tal. Velakor, que es uno de los señores demonios. Y luego también estaba el propio señor demonio del caos. El príncipe demonio. O sea, el caos descartado. Se ha ido toda la puta. O sea, toda la puta, tío. Descartando el caos. Hay un montón de cosas muy variadas dentro del caos. Pero hasta luego. Y no con Tonorska, que también sirven al caos. Y los hombres bestias, que también sirven al caos. Que los puse aparte. O sea, imaginaos. The Warrior. Buenas, bienvenido. Gracias por seguirme. Bienvenido a la free familia. Declara la guerra a Isabela si eres Vlad. No puedes Blackwell. Antaño sí que podías. Antaño Vlad e Isabela tenían facciones diferentes. O sea, a la vez. Pero ahora ya no se puede. Ahora ya no se puede. Parece Balrog. Sí, 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 sí. Corne. Corne parece Balrog. Con esto. Vale, entonces. Descartando. Vamos a la costa del vampiro, ¿vale? Tenemos cuatro. Luzhor Harkon. Luzhor Harkon empieza en un puerto muy bueno que da mucho dinero. Se llama el puerto... Ah, no, recuerdo cómo se llamaba. Pero ese puerto da muchísimo dinero por sí solo. Es uno de los puertos más poderosos del juego. Y el tío se le va a la cabeza. Luzhor Harkon tiene la característica de que aquí se le va la perola. Y conforme avanza la historia, al mismo se acaba como encontrándose a sí mismo. Y entonces todas sus personalidades se fusionan en una y se vuelve un mago de puta madre. O sea, no solo es un pistolero de puta madre, sino que se monta encima de un dragón y se vuelve un mago de la hostia. Empieza a invocar no muertos. Empieza a hacer como magias de oleadas. O sea, de oleaje. De barcos fantasma que salen y disparan en tierra. Porque salen y disparan en tierra con sus cañones. O directamente olas que van reventando por ahí. Una absurdez. Luego, Noctilus. Este, digamos, es el más libre. Este es el más Black Flag. Este coge un barquito y te vas a donde quieras. El tío aparece justo en el centro del mapa. Hay un vórtice. Un vórtice de mierda. Imaginaos, esto aparecía en Piratas del Caribe. ¿Os acordáis en Piratas del Caribe? Creo que era la segunda o la tercera. Cuando lucha con el tío en los Teltáculos. Que hay un vórtice gigante que absorbe barcos. Pues ese tío está en el centro del vórtice. Con dos cojones. El tío dice, yo he conquistado los mares. Yo empiezo en el vórtice. ¿Vale? Entonces, sí. Los piratillas se van con la pistolita. En el Black Flag también. La pistolita esa y tal. Con pólvora. Sí, 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 sí. Y este tiene libertad para ir donde queráis. Donde queráis. Es una maravilla. Este tío es muy horda. Y puede hacer lo que le dé la gana. Puede ir a saquear puertos. Puede ir a conquistar una zona concreta. Puede conquistar un par de islas. Y plantarse allí porque le dan la gana. Puede hacer lo que quiera. Este tiene libertad total. Este empieza en Sartosa. Y esta, digamos, es la más humana de los vampiros. De hecho, incluso puede reclutar mercenarios ogros. Ella tiene la característica de que puede reclutar a tropas ogras. Es decir, la verdad es que se codea bastante con el género humano. Dentro de lo que es su vampirismo. De... Coño, ¿cómo se llamaba? De aranesa. De aranesa. ¿Vale? Parte del barco, parte de la tributación. Sí. Y esta, cantante de ópera. Una fantasma que ha regresado para intentar conquistar Lothen. Lothen es la capital de los altos elfos. En Ulzuan. Que es una isla mágica bastante bien protegida por estos cabritos. Y una vez consigues Lothen, puedes construir incluso allí una ópera. Un edificio exclusivo que puedes construir. Que es una ópera que le da beneficios a toda la facción y tal. Está bastante guapo porque ella añade resistencia física y ataques mágicos a todas sus tropas. Eso está bastante bien. O sea, activar ataques mágicos a todas las tropas. Ahora que en Warhammer 3 no existe la defensa contra ataques mágicos. La defensa mágica es solo para la magia casteada. Pero la magia porque te están enchufando con hostias mágicas ya no existe. ¡Hostia, Joaquinuto! Muchas gracias por la suscripción, tío. Bienvenido a Fonifamilia. Muchas gracias, de verdad. Muy amable. Amigo mío, está tan viciado. Es una pasada. Ceromos. El Total War es una pasada y el masivo. Ya te digo, los tres juegos con todos los DLCs los tengo comprados y juntos en un solo mapa. Una locura. ¡El dinero, el dinero, el dinero que vuela! La cosa es, vale. Ya hemos visto aquí. A ver, cualquier cosa mola. La verdad es que los Contra Vampiros molan bastante. Tenéis que apuñalar con héroes las típicas intrigulis o intrigas palaciegas de los vampiros. Que son muy guapos, pero que luego van y apuñalan por la espalda. Beben sangre, besos de sangre, que se llaman. Asesinatos, ¿vale? Y eso da que puedas mejorar a tu facción a base de puñalás directamente. Y mola bastante. Los Contra Vampiros ahora están muy bien. Cojas al que cojas. Está muy bien. De hecho, aquí se ve el mapa, ¿no? De cada uno, donde empieza. ¿Lo veis? Este es el mapa completo, por cierto. Ahora se ve. Este empieza aquí, este empieza aquí, bla, bla, bla. El mapa completo de los tres juegos sumados en uno. Una animalada. Una animalada absolutamente demencial. Vale. Y Costa del Vampiro lo que os decía. Mira, fijaos. Este aparece en el centro del mar. Aparece en el centro del mar y digo, hostia. Mira, yo estoy aquí en el torbellino. Ya tomo por culo. Sartosa está por ahí. Más o menos. Todos empiezan en costas. ¿Lo veis? Todos empiezan en costas. Más o menos este puerto. Es una patada este puerto. O sea, da mucho dinero. Pero Sartosa también es uno de los puertos más ricos del mundo. De todo el mundo de Warhammer. No, no. Los putos piratas vampiros. Las costas vampiros no veas. Y ella pues es una pringada. La filostra es la más jodida de todas y la que tiene más reto. O al menos al principio en Warhammer 2 era así. En Warhammer 3 yo creo que sea lo mismo. Porque aquí donde está, tiene que haber una de hostias. Yo no sé qué haré con ella, la verdad. Yo creo que con ella será game over. Pero bueno. Ahí os lo dejo. Es un mapa del mundo. Sí, es como un mapa del mundo distorsionado. De hecho, aquí está España. España es Estalia. En Warhammer, en Warhammer, España es Estalia. Es Estalia. Ojito. Y por aquí está Bilbo, de Bilbao. ¿Sabéis? Y por aquí está no sé qué. Es decir, está curioso esto. Luego, por aquí, esto es Tilea, que es Italia. Bretonnia, que son los humanos que hemos descartado. Empiezan aquí y son franceses. Y el imperio, que está por aquí, son alemanes. Por aquí están los rusos, que también están descartados. Kislev. Y aquí están los rusos. Es decir, todo cuadra. Y por aquí, por supuesto, están los humanos orientales. ¿Dónde? Pues en oriente. La costa más... El país del sol naciente, pues por ahí. ¿Dónde estaba el Three Kingdoms con China y todo eso? Pues ahí están. Y os digo, es curioso. Es como un mapa del mundo, pero efectivamente. Aquí está Lustria, que es tipo Amazonas. Muy selvático. Aquí está, por ejemplo... Sí, Nueva York. Está justo por aquí, que era Nagarond. Nueva York es Nagarond, que es otro puerto también que te cagas. Está curioso. El tema del mundo está muy curioso, la verdad. No he dicho Stalia. No google Stalia. Bueno, voy a hacer la votación ahora, que será entre vampiros y condes. O sea, condes vampiro y costa del vampiro. A ver... A ver... ¿Quién preferís? Paul. No. Paul, he dicho. Ahí está. ¿Qué facción? A ver, ¿con qué voy a jugar? Como curiosidad, los condes vampiros no tienen nada a distancia. Nada. Todo es a melee. Magia y melee. Magia y melee. Magia y melee. Y la costa del vampiro es todo lo contrario. Tienen magia. Tienen magia vampírica. Magia del mar. Por lo que os decía, los fantasmas de las olas fantasma. De los barcos fantasma que disparan. Y también tienen un huevo de proyectiles. Al revés. Tienen carronadas, que son cañones de barco. Tienen morteros. Tienen la Queen Bass, que es el mortero más grande del juego. Tienen no sé qué. O sea, disparan por doquier. Ambos dispersan corrupción vampírica. Y, curiosamente, el condes vampiro es una melee. Criaturas, bestias, ghouls, bargeists. No sé qué. Criaturas de todo tipo. Y, consta del vampiro, son, sobre todo, disparos. Disparos. Es curioso, ¿eh? Lo contrario es que son uno que no tiene nada a distancia. Y el otro que se basa en intentar proteger a tus unidades a distancia como puedas. Mientras se lian a disparar como pueden todo el rato. Es curioso. Bueno, vamos a poner aquí. Condes, vampiro y costa del vampiro. Dos minutillos. Iniciar la encuesta. Y a ver. A ver qué toca. A ver qué toca. A ver qué toca. A ver qué toca. Con esto de aquí. Exactamente. El vampiro con la copa. Exactamente. Sí, sí, sí. Bien visto. Piratas, vampiros con los vampiros de la copa. Ah, curiosidad. Los piratas pueden levantar tropas de muertos donde quieran. Donde quieran. Esto está muy curioso. Porque realmente yo, en medio del mar, puedo levantar muertos que se han ahogado. O, en tierra, con los condes vampiros, pues puedo levantar a los zombies o esqueletos o lo que haya por ahí. Me lo levanto y los añado a mi ejército. Está muy curioso eso. O sea, antes de empezar la batalla. Antes de empezar la batalla. Está muy curioso. Hostia, los piratas. Dos piratas. Hostia, cómo van. Cómo van los piratas. Dios mío. Dios mío. Tenéis ganas de piratear, ¿eh? Joder. Los piratas, cómo van. Madre mía. Hostia, tío. Una pena. Porque yo quería hacer una partida con Contra el Vampiro, pero ya la haré yo solo. O sea, no, no, no. Es por eso no os preocupéis. La verdad es que tenía ganas de Blato Isabela. O Helmangorst. Incluso Heinrich Kelmer, que era un cabrón. Era bastante peringado en todo el Warhammer 2. Pero ahora que lo han mejorado un pelín, tenía que estar bien con esto. Pero la cosa del papiro estará divertido. Ahora, ahora, estamos... Estoy eligiendo ejército, XD. Estoy eligiendo ejército. O sea, vosotros elegís el ejército. Si los piratas van a ganar. Está muy claro. Está muy claro que los piratas ganan. Pues ahora empezaremos. Yo te digo, solo queda una encuesta más. Que es elegir cuál de estos cuatro queréis. Sí, los piratas ya ganan. O sea, ya lo podemos dar por hecho. ¿Cuál de estos cuatro queréis? Este de aquí. Sí, hay que decir el personaje. Esto es una... Para... Las encuestas solo se pueden poner cinco opciones. Si alguna facción tenía más de cinco lords. Más de cinco facciones. Era una putada. Si algún ejército tenía más de cinco facciones, la verdad. Era una putada. Yo os digo, era una putada corta. Por esto. Vale. Entonces. Vamos a ir ahora. Ha ganado la costa el vampiro. Vale. Cierro encuesta. Muy bien. Pero por paliza, eh. Joder. Vale. Vamos a poner ahora cada uno. ¿Qué es? Luthor Harkon. Vale. Healord. Joder. Vamos a ver. Don't... Don't cheese me, please. Hostia. Pues el Warhammer se puede hacer bastante cheese. Gracias por seguirme, bienvenida por mi familia Pues mira, tenemos Lúthor Harkon Que pedazo de nombre No, no, pero el otro es con Denóctilus O sea, cágate, que es el de El que tiene, no sé como Resumirlo Yo que sé, tiene A ver, detalles del señor, a ver si aquí pone Algo sobre su estado mental Pero recuerdo que tenía un nombre, pero ahora mismo No lo recuerdo Mira, aquí hay un resumen Hostia, hay incluso Madre mía Mente Mente hecha trizas Pero no va a caber, no va a caber Bueno Conde Noctilus No, era Conde Noctilus, sí Conde Noctilus, voy a ponerlo al revés Es decir Que por cierto, Noctilus es Digamos, entre comillas Optimus Prime de los Transformers Porque cuando se monta en su barco fantasma Su barco fantasma es bípedo Como Optimus Prime Pero él se monta encima Y el barco va lanzando cañonazos Con su brazo derecho Noctilus Prime Es conocido como el meme Noctilus Libertad Voy a poner aquí Lúthor Harkon Este tiene muchas hostes en Lustria Este no tiene libertad Harkon no tiene libertad Pero tiene el tema de la mente Mente, o sea De él Mente trizas Que la tiene hecha trizas Y hay que repararla Sartosa En este caso Aranesa Que es Que empieza con Tiene bastantes Humanos Ogros Y la última Que es una fantasma Total Que es la Silostra Esta es la más jodida Yo creo que es No Esta y Lúthor O sea Harkon y Silostra Yo creo que son los más jodidos Con diferencia para empezar Creo yo En dificultad son los más jodidos A ver Silostra Fantasmal La verdad es que mola bastante Porque ya te digo Tienen magia Tienen no se que Y tal Bueno A ver Con que empezamos A ver A ver A ver A ver Corromper Estalia Que vamos Para España Lo primero que es Conquistar España Puedo hacerlo Si pillo a Noctilus Noctilus tiene libertad Noctilus puede coger E irse para España Si quiere Noctilus nada más empezar Puede irse para España Pero Allí Allí cada uno Con Noctilus La cosa es que Lúthor Harkon Está forzado A luchar en Lustria A Danesa Tiene cierta libertad Porque Sartosa es muy poderosa Pero Si A Danesa tiene cierta libertad Pero no tanta Tiene que dar caña también a Tilea O sea A Italia Todo eso y tal Y Silostra Silostra está jodeísima Yo no se que haría con ella Con Silostra no tengo ni idea Si me largaría Intentaría conquistar una islita pequeñita Y me pondría allí fuerte No se que haría Con Silostra no tengo ni idea Con Silostra la verdad Madre mía Lo tenéis clarísimo La libertad total de Noctilus En Noctilus Prime Con Noctilus Prime Sí, sí, sí Noctilus Prime Tal cual, tal cual El tío A ver Le va a faltar Tiene que ser Creo que nivel 16 O 20 Para que suba Sobre su Sobre su montura Del Del Coloso Necrofetch Se llaman Colosos Necrofetch Estos barquitos Bípedos gigantes Que disparan con su cañón De la mano derecha Fantasmales Que van andando por ahí Se llaman Colosos Necrofetch Eso es de ahí El desprecio a Silostra Sí Y a mí es una de las campañas Que más me gustó Porque el reto Era muy interesante El de Silostra La verdad Aranesa No está mal Pero claro Cuando vas a buscar Condes Vampiro O Vampiros Aranesa es la más humana De todas Utiliza milicia de Sartosa Que son humanos Los milicianos Es decir Tienen moral La ventaja de los no muertos Es que su moral No huyen Los no muertos No pueden huir No tienen miedo No escapan los no muertos Pero Los Con Aranesa Sí Los piratas de Sartosa Se huyen Los ogros también pueden huir Por patas Porque son seres vivos Los vampiros No Los vampiros se quedan ahí luchando Y se desintegran Si se les va la moral Se desintegran Pero no huyen Se desintegran y ya está Que sería Arculín Coño Noctilus Pues venga Está claro que Harkon No va a ganar La dificultad Dificultad muy difícil Espérate La dificultad muy difícil Muy difícil Eso lo tengo claro Muy difícil Muy difícil Máxima dificultad posible El legendario No porque no me dejan pausar Si legendario Me dejase pausar la partida O sea pausar En la batalla y tal Estaría bien Dificultad final de partida El máximo posible 200 Máximo posible dificultad Pero que me avise con 20 turnos De alteración Por si acaso Crisis definitiva Que todo el mundo se pegue de hostias Y que no pueda haber Ojo Que no pueda haber diplomacia Que haya una crisis total Que todo se vaya a la mierda Eso es lo suyo Que todo se vaya a la puta Eso es lo suyo Que reviente Que reviente Que haya que recuperarse bien Recuerda consejos mínimos Tal no se que Tal No todo difícil Todo complicado Y pa'lante Pues ya está Esto lo tenemos hecho Turnos entre 100 y 150 Yo creo que está bien Está bien la verdad Para modo crisis definitiva Pues con The Noctilus Vamos a empezar la campaña Vamos a empezar la campaña Vámonos Votar la dificultad No, muy difícil La dificultad la pongo yo Lo más difícil posible Lo más difícil posible Ya os digo El legendario no puedo Más que nada Porque yo En micromanagement Se me da como el culo No puedo pausar Ni puedo poner cámara lenta Y así yo no puedo jugar Yo las campañas Que me pasan legendarios Son autoresolveres Que existen Había ejercicios tan rotos Que realmente podías hacerlo Sin problemas Autoresolver todo el rato Por ejemplo Kislev O Gran Katai Tienen unos autoresolveres Que dan asco Los rotos que están Dan asco Y con eso Me pasé la campaña legendaria Sin hacer ni una batalla Manualmente Todo autoresolveres Ni una batalla manual Pirata, pirata, pirata No Yo pongo tiempo infinito Texter Realmente Es que da igual Las batallas suelen estar resueltas En 20 minutos o menos Casi siempre O sea El tope de batalla Da igual Se resuelven rápido Hostia Dabilón Gracias por tu Prime Tío Muchísimas gracias Hombre Que Noctilus Prime Te bendiga ¿Qué coño? Empieza al lado del Ocen Tío Venga ya Noctilus Macho No, no, no Que está Que está Que quiere atacar El Junkie de Baal Que yo no quiero empezar En Baal Tío Ya posible Eh ¿Quién tengo aquí? Un tumultario A ver A ver cómo me ha tocado ¿Qué me ha dado? Sabiduría Joder Me ha dado Ya empezamos bien Me ha dado Una castaña Me ha dado una castaña Que te cagas De Trite Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, al menos tengo uno Antes ya ves que tengo Mira, un coloso Necrofetch El tío empezaba ya con un coloso El cabrón Empieza con Guardia de las profundidades Bueno Que ahora Uh Dos peñas de aquí Estos son buenos Estos pegan buenos disparos Van con arcabuces Pegan buenos disparos Estos Pues no sé qué hacer ahora Macho ¿Qué hago? Le cruzo la cara a este A Airetond De teoría es la primera batalla Vamos a ver El cementerio Cementerio de Galeones Esto se puede ir a la puta Voy a poner los cofres Tío Aquí no se recluta una mierda ¿Lo veis? Esta es su casa En teoría empezaba aquí Pero Ahora en Warhammer 3 Me lo han cambiado Esta es su casa Esta es su casa aquí Con dos cojones Se dice No, yo me pongo aquí Y todos los barcos que hay rotos alrededor O sea, todos los barcos hay que se hacen trizas Y se rompen alrededor Es una pasada Aquí la gente viene Como se pueden navegar por aquí Pillan un montón de desgaste Pero bueno Mata, mata Salomas de los piratillas Hostia Pues aquí yo voy en búsqueda de salomas Aquí hay un menú de salomas No Esto es un mapa del tesoro Esto es para encontrar un mapa del tesoro ¿Dónde estaban las salomas, tío? Las salomas perdidas Reales de A8 Aquí están Desbloquear regimiento Tal, no sé qué Pero las salomas las tenía aquí arriba Infamia Aquí están Saloma perdida Primer verso Segundo verso Y tercer verso Cuando las tocas En batalla Se ponen a hacer Y se ponen a A hablar y a cantar Ahí los piratas O sea, está guapo Está guapo Sí, sí, sí Pues nada Voy a enchufarle a este Voy a resucitar muertos lo primero Vamos a ver Reclutar regimientos de renombre No tengo ninguno Porque me faltan estos A ver qué puedo reclutar Hostia Este clavado No tengo mucho dinero Pero este viene clavadísimo 20% de posibilidades De que estas unidades Se van a reclutar en el siguiente turno Si es que es muy buena esta Los cadáveres hinchados No son muy fan La verdad 120, 160 Aquí hay 120 zombies Que disparan Pero aquí hay 160 En que reparten Son muchos Bueno, este viene clavado Este viene clavado Que me cuesta 2000 Venga, va Fijaos, eh Lo acabo de levantar Lo acabo de levantar Del mar Con dos cojones Empezaba con un ejército Uy, espera La cámara rápida Cámara rápida Aquí Un segundito Que tengo que poner Que todo el mundo se mueva A tu apoya Porque si no Vamos a estar aquí Hasta pasado mañana A ver Muy rápido Muy rápido Esto lo pongo Que no Esto muy rápido Muy rápido Y así el mundo se moverá Con celeridad Y los turnos No serán muy eternos No y no Perfecto Vale, pues vamos a Voy a enchufarle este Me va a huir Porque me va a decir Ah, no me pegues Me va a huir Ah, pues no No me ha huido Victoria Hostia Que tiene príncipes dragón Hijo de puta Bueno, esta batalla la hago ¿Vale? Esta batalla la hago Para que se vea Como batalla y tal Míralo el puto Noctilus, eh Nada más empezar Con la capa Y con la alabarda Con la capa Y con la alabarda El cabrón El tío empieza El tío empieza fuerte, eh Noctilus empieza ahí Que dice Voy a repartir Sí, sí De la permuda El chibón Bax Exactamente Exactamente No me gustan mucho Los Los bomberos toreros Esos No me gustan mucho Dexter, la verdad No, no, no No soy muy fan Sí, Noctilus Es un chat total El tío El tío Revienta Ya te digo No me gustan mucho Los cadáveres hinchados Nunca les he sacado Demasiado provecho La verdad Siempre me revientan Los tiempos de carga El SSD Es fundamental, eh El SSD Es fundamental Para que no os pudráis Aquí del asco Vale Oh, venga ya Este escenario, tío No tengo forma De apuntar una puta mierda Y los zombies Andan lentísimos Velocidad 23 Se mueven A dos por hora Se mueven a dos por hora Qué horror, tío Yo pensaba que sería Una esplanada, coño No esta basura Bueno, a ver Qué magias tiene Noctilus Bueno, tiene una regeneración Ojo Que resucita zombies, eh Ya empieza con una regeneración vampírica Que resucita zombies Y mi asma de Melko Que era Bueno, para dañar Mi asma de Melko Da igual Restablecer munición Y aquí Mira, fijaos Ahora lo veréis aquí Miradlo, miradlo Al puto coloso Necrofetch Y Noctilus acaba montado Encima de esto Su montura Y se convierte En Noctilus Prime Mira, mira Qué espectáculo Qué puto espectáculo Ojo Y los de arriba disparan, eh Esto de aquí arriba Con alcabuces Disparan también O sea, no van cojos Mira Putos zombies, eh Putos piratas Sí, sí, sí Putos piratas, macho Putos piratas De verdad Mira, mira Al conde Mira Puta pasada Sí, señor Sí, señor O sea, no Mola, mola, mola Esto tiene buena pinta Ponte atrás y que vengan Pues sí Pues sí Es lo que voy a hacer A ver Este lo pongo aparte Para que se mezcle Entre los zombies Vamos a hacer un poquito así Y vamos a intentar Que disparen por encima De ellos Estos dos Que se pongan aquí De hecho Hasta los laterales Mira que te digo Lo voy a poner en los laterales Para que disparen lateralmente Por si viene algún puto caballo A tocarme las narices Lateralmente Y esto se lo voy a poner aquí Que Disparan en línea recta Pero Si tienen Perspectiva de visión O sea Si pueden ver Al enemigo Van a disparar Por encima de ellos Y yo creo que desde aquí Le van a enchufar bien Desde aquí Le enchufan bien Y el puto coloso Que se va a inflar aquí A pegar tiros El coloso va a ser el que haga pull A ver Lo voy a colocar por aquí Para que dispare un poco ahí abajo Y les obligue a venir Porque si no se quedan allí La máquina no avanza Pero si les disparáis Ya veréis como viene Ya veréis como viene Y esto que se ponga en medio Es muy guapo Es muy guapo Ya te digo Aquí un pro tip Esto realmente Es para muy avanzado el juego Pero yo mezclo Estos de aquí Los pongo Mezclados Con mis zombies Porque cuando Los demás peguen Es mucho más probable Que peguen a un zombie Antes que a ellos Estos son relativamente débiles Pero Si están entre los zombies Los zombies van a recibir hostias Un 50% Y ellos Con las dobles hachas Van a seguir repartiendo Van a seguir repartiendo Que te cagas Bueno Que dispare aquí Mí, 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 mí Mí, 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 mí Ya dispara Mí, mira El cañón, el cañón Joder, lo falla, tío Pero bueno Ya están avanzando Que era lo que quería Ya avanzan Tú Dispara a este, coño No me dispares al líder Cuñetas Ahí, ahí Venga, vámonos Ahí, ahí ¿Veis? Ahora vamos bien Ahí, ahí, ahí Que le reviente Que le reviente Vámonos Vale Me coloco Con él Y luego que dispare Quien quiera Vale Se está moviendo Por aquí El caballo No sé por dónde viene Yo creo que voy a intentar Pillarme a estos de aquí La verdad Por la derecha Viene por la derecha Pues a cortarlo Al caballo a cortarlo Voy a coger a los No, estos son anti-infantería ¿No? Sí Hacen más daño a infantería Pues yo qué sé Pues que dispare este al caballo O no, Octilus No, Octilus es anti-larch No, Octilus con la alabarda Lidirá con los caballos El puto líder El puto líder Que lidie con los caballos Con la alabarda Los pincha Los pincha Y los deja, vamos Esto es una mierda Vale Ahí, ahí Dispara, dispara, dispara Perfecto Vamos Ahí, vámonos Dispara, dispara Ahí estamos Vale Este que va disparando aquí Vale Se van moviendo Qué lentos son ahora Vale Este que dispare al líder Se puede que dispare al líder Al cabucero ese Uh, los caballitos ya están reventados ya Están hechos una mierda ya Lo que os decía La magia curativa Y voy a curar a este de aquí Este de aquí Que está medio machacado Ya resucitarlo y todo Nada, están reventados ya Nada, nada, nada Mimi, mira Tienen mucha moral Por eso vuelven a cargar Mimi, la física, sí Cómo cargan Cómo que parece igual Están ya hechos polvo Nada Muertísimos Vale Este ya está acabado Perfecto Tú Enchúfale a este Y tú A por los arqueros Y ya está Vale Este que se va a por aquí Y a por los otros arqueros Este por aquí Este por aquí Pues ya hemos acabado Vale Este aquí Nada Putos caballos Como corren Aún se van a salvar Y todo Bueno Ya está Una batalla fácil Estos de aquí Que disparen a estos Estos de aquí Que disparen donde quieran Yo que sé Que se pongan aquí en medio Y que disparen donde quieran Y este que dispare ahí Yo que sé Ya está resuelto Ya está resuelto esto El cañón del coloso Creo que también vale Contra Larch No Creo que Hostia Que casi lo tengo muerto El coloso Coño Que me lo matan No, no, no Me lo matan No, no, no El coloso muere Hostia Ha muerto el coloso Tío Que puto fail El coloso ha muerto Nada Hay que reiniciar la batalla Hay que reiniciar la batalla Por dios Hay que reiniciarla El coloso ha muerto Me han estado disparando Todo el puto rato al coloso Todo el rato me han disparado al coloso Los putos arqueritos Todas sus putas flechas Ha muerto el coloso Tío Y es una única ventaja Sin el coloso Noctilus no vale nada O sea Si, si, si Si el coloso Está Vamos Está todo hecho polvo Que putada Tío Que puto coloso muerto Que putada De verdad Si, si Noctilus Prime ha reventado Si, si el coloso No tiene nada que hacer Noctilus No tiene fuerza de nada Al principio Todos los lords Siempre tienen alguna tropa De tier 5 Para poder hacer un poco De carry Palante Pero vamos El coloso Ha palmao Ha palmao que te cagas No, no voy a cargar la partida Ya está He grabado justo antes Pero vamos Perder al coloso al principio Es reiniciar la partida Esto es como volver a empezar el juego Esto es game over Esto es game over Perder el coloso y game over directamente Así que volvemos a empezar La partida Tal cual Tal cual, tal cual Ha sido game over Que puta Ha sido game over Vamos En 0 coma En 0 coma Dios mío El puto coloso Que me lo han matado Yo pensaba que disparaban a los zombies Pero no, no, no Que disparaban al puto coloso Los putos arqueros, tío Con el coloso Tenía que haber disparado Los arqueros yo también ¿Veis? Por eso suelo poner pausa Y suelo poner la cámara lenta Ahora para darle un poco más dinamismo Lo he hecho En tiempo real Pero ya te digo Yo el micromanagement En tiempo real Lo llevo bastante mal Sí, sí La cagada ha sido bestial Bestial, bestial La cagada ha sido tremenda Tremenda, tremenda Ha sido gigantesca, vamos Que palme el Noctilus Prime Nada más llegar Es una cagadísima Que te cagas Una cagadísima A todos los niveles Pero bueno No en este caso Pues voy a poner autoresolver Ya habéis visto como es la batalla Se han quedado un poco reventados Estos de aquí Pero bueno ¿Veis? Más o menos El coloso Si no estuviese a rango de eso Pues mira Es lo que pasa A ver Un tesoro Y me quita infamia ¿Esto qué hace? Me recupera un poco de vida Muy poquita vida me recupera O me da tesoro Nada, que me recupero un pelín Y ya está Y aquí no sé qué hacer Si tiro para España Si tiro para España A ver España dónde está Aquí, aquí está España Aquí está España Intentaré conquistar Bilbao antes Voy a tirar para España Pero conquistando Bilbao antes Fíjate Fíjate que te digo Vale Marcando el paso Joder Qué cantidad de skills puedo llevar Tío Tengo que elegir a ver Qué hago con el conde Yo creo que lo voy a hacer mago Sí Al conde Noctilus Tenía que hacerlo mago No me va a dar las skills para nada Tenía que hacerlo mago Y ya está ¿Dónde estaba? Reemplazo de bajas Pero hay un reemplazo de bajas No recuerdo Aquí está Aquí está Pues fijaos No, si lo juego con todas las consecuencias Era game over Simplemente vuelto a empezar Y ya está O sea, imagínate que vuelto a empezar La cosa es Aquí en tecnología Esto es lo más importante Esto Reemplazo de bajas La capacidad de regenerarse De vuestro ejército Entre turnos Es lo más importante Con absoluta diferencia Reemplazo de bajas Es muy importante Cinturón Partillería Sí, yo supongo que empieza Bueno, por instrucción Y luego ya lo otro No, bueno esto Corrupción vampírica Da igual Desgaste al sufrir un asedio Capacidad de recuperación global A toda la facción Munición de ejércitos De la provincia La alta no disminuye Infamia Crecimiento 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 sobre todo Ya está Crecimiento sobre todo Ya está Muy bien Pasamos turno Ahora va a ser un poco lento Más que nada Porque no pasa la gran cosa Alrededor mío Yo no he desembarcado en tierra Para reventar a los altos elfos Así que me voy directamente Para Estalia Que es España En este mundo de De Warhammer No, no Cementerio de Galeones Sí, sí, sí Dexter La primera Esa es una cagadísima Es decir Palmar Con el Conde Nocturus Y tal Ya digo Pero yo Para darle dinamismo He jugado Un poquito más así Con el texto puesto y tal Y no Y suelo poner pausa Suelo poner cámara lenta Pero para No entretenerme ¿Conde Nocturus No se regenera en el mar? Espérate Voy a intentar ir Así a mi rollo Vale Esto es porque Esta zona es mía ¿No? Que me regenero un poco A ver si puedo levantar Alguien más Sí Otro arcabucero Puedo levantar ¿Qué más puedo levantar? Pues más o menos Tengo ya casi El ejército completo Con la tontería Un arcabucero más Y más o menos Será un ejército competente A ver Yo creo que es Por estar En territorio neutro Ahora lo comprobaré A ver Yo creo que me regenero Por esto Si me pongo aquí No me regenero Vale Después está en territorio neutro Vale Pongo para atrás Bueno Me regenero menos aquí Un poquito Y para adelante Si le puedo cambiar El nombre de la ciudad No he cambiado un nombre En mi vida No he cambiado un nombre En mi vida De estos Nunca Nunca lo he cambiado Nunca lo he cambiado Aquí le he puesto Construir oro Oro, oro Al principio Construir oro Nadie me va a atacar La ciudad esta En principio A no ser que haya Cámara de Warhammer 3 Yo estoy siguiendo La estrategia Del Warhammer 2 Ahora mismo No creo que nadie Ataque esto Que también se puede Hacer otra cosa Es decir Si voy a España En lugar de conquistar España Se puede directamente Poner cuevas piratas En los puertos Esas cuevas Lo que hacen es Darte dinero Mierda tío No me jodas Que ya tengo aquí A este tío Este me va a comer ya Será cabrón Espera Espera Pongo en tierra Un momentito Que este pase de largo Porque es que si no Pudo cabrón Este tío Nada más llegar Este debe tener un ejército Me come Este me habría comido Este me habría comido Así que cuidadín Cuidadín a donde os desplazáis Con esto Los turnos son largos Yo aquí me suelo poner Netflix Suelo poner cosas y tal Porque la verdad De hecho Es muy práctico Yo me he leído Bastantes libros Jugando a Warhammer Es decir Warhammer 2 tengo Casi 3000 horas Pero ya os aseguro yo Que muchas de estas horas Han sido de esperar turnos Y de ir leyendo libros De generación sobrenatural Perfecto Veis ahí se curan un poco más Veis ahora se curan Como toca Si me pongo aquí Vale Se cura lo mismo A ver Un segundito Voy a salir al agua Se curan lo mismo Perfecto Perfecto Pues ya está A ver si los tendré casi enteros Genial Puta madre A ver que por aquí Quiero levantar Pues un arcabucero más Dale cojonudo Entre estos y los demás Ya está Ya está Ya está Ya está A ver que tal Me irá en España Tira para adelante Una vez Una vez esté allí Yo tengo pensado Es que a ver Está Ickitt Ickitt Claw Es la rata La rata es una putada La rata Así que tengo que pensar bien Luego hacia donde tira Yo supongo que tiraría Para Bretonnia Para los franceses Después de España Tiraría para los franceses Espera simulador Sí, sí, sí Ya os digo Entre turnos Un segundito Vamos a ver Dónde Dónde está el otro pavo No Hostia Ya no me he acordado De los cargos Macho Los putos cargos Tienen de todo Cada facción Tiene su propio rollo Los cargos hay para poner Este de aquí Este de ahí Dónde está el doblón Está tomado por culo El doblón Este y este Este está cerca Aquí ya de Bilbao Tendré que ir con cuidado Aquí hay una batalla Voy a guardar antes Porque esta batalla A saber que me espera aquí Una batalla Oh Ah, no, no, no Es simplemente rendimiento Rendimiento en batalla Creo yo Espada bullante Joder, madre de mierda Madre de mierda De esto que me has dado Macho Causa terror Bueno He activado la regeneración Rotísimo Regeneración a mi A mi ejército Madre mía Navegando por el mar A veces Hay tesoros por ahí Y estos tesoros Pues pueden dar Diferentes efectos En este caso Todo mi ejército Ahora se regenerará En batalla Lo cual está Está muy bien No, mira Perfecto Tira para adelante Ahí vamos No, no, no Y aquí son bastante cortos Darculin En su día En el Warhammer 2 Y aquí están Los tres juegos juntos Los tres juegos están juntos Pero en su día En el Warhammer 2 Los tiempos de espera Podían ser perfectamente De 5 minutos De 5 minutos Lentos 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 Muy lentos Ya te digo No, no, no La verdad es que me cundía Que te cagas Aquí es relativamente rápido Como han desaparecido De las facciones Conforme paso Vale, turno 6 Pues ya casi estoy A ver Un segundito No me voy a estampar Con el tío de Real de al 8 Vale Se está yendo para Ulfuan Pues nada Ya casi estoy en Bilbao Está por aquí Más o menos Creo que está por aquí Aproximadamente Mira, mira Bilbali Bilbali que se llamaba Aquí está Y aquí está Estalia Míralo La bandera Está en vertical La bandera de España A mí me parece La de Cataluña Pero así Está curioso Como lo dibujaron Como lo crearon La verdad Sí, sí, sí Lo que yo decía Texter O te pones Netflix Yo me leí muchos libros Ya te digo Yo la saga de Giralder Rivia Me la leí Con el Total War Warhammer 2 puesto Yo la saga de Giralder Rivia Me la leí ahí Lo tenía puesto Y venga a leer Y venga a leer Una maravilla Una maravilla La verdad Porque los turnos eran muy largos Los reinos sureños Todavía no A ver Del sur 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 Arabia todavía no está metido Se ha puesto dentro Bilbali que tiene Tiene buena guarnición Bilbali O sea No va a ser fácil de tomar Pero vamos En general Bueno Voy a declarar en la guerra No voy a crear un puerto Yo a veces con Noctilus Simplemente me quedaba en casa Y me ponía a hacer puerto Yo aquí voy a hacerlo Un poco más dinámico Voy a conquistar Con Noctilus A que haya corrupción vampírica Que haya un poco de basura Por todas partes Yo con Noctilus voy a conquistar No da la pasta Sí, sí, sí Declaramos la guerra Lupio Escrutasoles Lupio Escrutasoles Muy bien Pues venga Oh, mi media Hay dos a la subida Estrategia Aquí no es en esta guerra Que se acerca Me da derrota valerosa Me dice que De hacerla Me decía que yo perdería Esta batalla La verdad es que es jodida Sobre todo por estos Por los putos ballesteros Los ballesteros se han jodido Pero bueno Voy a enviar zombies Sin parar Zombies, zombies Zombies y que revienten Zombies y que revienten El capitán Bueno Noctilus lo va a empalar Vale, libra la batalla Se pueden construir Torres de asedio Arietes Se pueden construir cosas Pero yo aquí Como no son muchas tropas Voy a ir a A batallar A no perder muchos turnos Y a intentar hacerme fuerte Lo antes posible Para que no me coman No, he jugado también A Trikindles Total War Trikindles Porque me flipaba El tema del romance De los tres reinos De los Dynasty Warriors Que jugué desde Playstation 2 De los Dynasty Warriors Me flipaba Esa Esa estrategia Así que O sea Esa saga Ese romance Y así Así lo hice aquí Macho Vaya escenario Tío Antes no era así Claro Ahora han hecho Nuevas fortalezas Con el Warhammer 3 No, Agus Tiene cooperativo Si tenéis el juego Podemos hacer alguna Campaña cooperativa Aunque sea en directo Si tenéis el juego Tiene hasta Ocho Ocho Personajes cooperativos Por ejemplo Algo que tiene mucha sinergia Si uno se coge La costa del vampiro De Lúthor Harkon El otro se coge Al Conde Noctilus El Conde Noctilus Nada más empezar Se va a ayudar A Lúthor Harkon Y van haciendo ahí Sus pesquisas Y tiene cooperativo Hasta de ocho personas Con turno simultáneo Es una pasada El Troya Sí, sí, sí Lo sé Eso ya os digo No, no, no Si tenéis el juego Y tal Se puede hacer cooperativo Sin problemas Ya sabéis Mi desto en Steam Está puesto en el canal De YouTube A la derecha El desto de Steam Y pa'lante O sea No se puede jugar Cooperativamente Por supuesto A ver ¿Qué me hago yo aquí? La cosa es Los cuatro ballesteros Si me van a poner aquí A tocar los huevos Encima de la muralla Los caminitos estos Me van a putear Afortunadamente Yo creo que los ballesteros Los podremos reventar Antes de que A ver aquí ¿Aquí tengo más libertad? No Hay dos Hay dos putos puentecillos Igual Me voy a atascar Me voy a atascar Como un cabrito Vaya donde vaya Pero bueno Aquí estoy más cerca Del Del punto de victoria Vale Me voy a poner aquí Si acaso Noctilus y tal Se viene pa' aquí Si acaso Esto Esto no sé Si destruir una torre O ir a la puerta No Yo creo que voy a destruir Una de las torres O abrir un boquete De la muralla No El boquete de la muralla No lo voy a abrir Esto así Los que disparan Que se suban también Que se suban todos Esto de aquí Que vayan por abajo Y que hagan lo que puedan Yo que sé Más o menos Sin morteros Los morteros Tendría que secarse Lo primero que me construya Construir morteros Y carronadas Para reventar la muralla Los morteros son la polla Para reventar las murallas Vale Está todo hecho ¿Quién me ha dejado? Ah Me he dejado a este 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 que vaya a estamparse Contrae Vale Que hijos de puta No ha puesto ballesteros En la muralla Coño ¿Quién me he dejado aquí? Ah Me he dejado a estos Oh lol Me he dejado a estos Y han puesto Tres ballesteros aquí Pues arreglado 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 Me he dejado a estos Pero han puesto Tres ballesteros ahí Pues cojonudo macho Cojonudísimo Pues ya está Este que vaya a atacar A melee Aquí El coloso Que vaya a atacar A melee Porque igualmente No hay ballesteros Así que vaya a atacar A melee ahí Este que se suba Este que vaya a la puerta Este Que se suba No Que vaya también a la puerta Joder Es que no hay espacio ya No hay espacio de nada Por Dios Se van a subir todos aquí Que no saben lo que hacen macho Súbete a la muralla Súbete Súbete No Tú tienes que subirte aquí Tú tienes que subirte Aquí Y tú aquí No Tú aquí Joder Bueno Que se suban como puedan Y estos de aquí Que se desplacen simplemente aquí Y que peguen tiros donde puedan Y ya está El coloso lo tengo puesto Que sí Exactamente Al abordaje Al abordaje Sí, 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 sí Al abordaje Lo bueno del coloso Es que dispara ¿Lo veis? Dispara mientras camina Está bastante guapo Dispara mientras camina El cabrito Estos de aquí Que vayan por aquí Creo que no se pueden subir A la muralla ¿O sí? Ah, pues sí que se pueden subir Sí Pero me voy a subir A una de estas murallas Y luego les daré caña por detrás Perfecto Este no llega Uy, sí Sí que va a llegar Pues te vas hacia aquí Y luego te vas hacia aquí Y los engancharé por detrás Luego Hay algún ballestero Que se ha quedado por atrás No sé por dónde Había cuatro ballesteros Aquí están Todos los ballesteros Están en el mismo sitio Todos Todos los han metido aquí Pues nada Echa más sencillito así Pues ya está Ya está casi reventada la puerta Madre mía ¿Pero qué hace? El puto El puto coloso Revienta la puerta En nada En nada En nada En nada Joder Yo no quería que se dieran Tanta prisa No, no, no Se abre la puerta Pero tú quédate quieto aquí Tú quédate quieto Cabrón Quédate quieto A ver, tú Te pones aquí a disparar Todo roto ya, macho Te pones aquí a disparar Noctilus que se quede aquí Y estos dos que entren A enchufar Yo qué sé Mira al líder Perfecto Que enchufen a estos Noctilus que va a enchufar a este Este que entre Y el coloso Que se ponga por aquí Más o menos Míralos cómo suben Me han puesto las escaleras Mira cómo suben Los muertitos Ahí Y haces de hostias Que van a palmar De todas, todas Los muertos son unos reventados Contra estos Pero reventadísimos Pero Yo lo que quería era colarme Ahora me colaré Y voy a empezar a disparar Con estos Con los arcabuceros Voy a empezar a disparar Por todas partes Mira, genial Genial, perfecto Vale, pongo pausa un momentito Todos estos de aquí Ya que han subido Que se coloquen Mira, este de aquí Que empiece Este de aquí Que empiece a disparar Este de aquí No ¿Dónde están? El que ha subido Este Este que dispare a este Y los otros tres Que vayan desplazándose Y disparando a quien A quien vean Yo que sé Los pongo aquí Y que disparen a todo el mundo Que disparen y ya está A ver Noctilus ya está aquí Perfecto Que la re, que la re Uh, bombardero Ahora me acuerdo Que tenía un bombardero Perfecto Voy a bombardear a estos Las puertas son nuestras Genial Tira para adelante Pues Estuve bajando por aquí Aquí está el coloso Bueno, pues que el coloso Yo que sé Dispare Que se ponga aquí delante Que dispare esos espaderos Y ya está Poner por aquí Y disparar Fonzop Gracias por seguirme Bienvenido a la Forifamilia Se ha comido el bait Sí, sí, no sé Ha sido sin querer Los ballesteros se han quedado ahí Y ha sido sin querer De verdad O sea No me lo esperaba Ah, Gota Gracias por seguirme también Muchas gracias Bienvenido a la Forifamilia Tú pégale a este Estos zombies van a reventar Que te cagas Van a reventar Lo puto bestia Venga, coño Métete aquí Tú y tú Al menos aquí A disparar para allá Venga Meteos por aquí No Ahora Así Que disparen para allá Que se enfren a pegar tiros En esa dirección Esto ya huyen ¡Ja! Estos espaderos Es que son muchos zombies Los espaderos no son malos Son bastante reventados Del imperio Pero los espaderos No son malos del todo La verdad A ver, colócalo Este por aquí Más o menos Madre mía Que overbooking de todo Por Dios Voy a curarme a mí mismo Tú no sigas a estos Pero tú sí A reale a este Esto me encanta El tema de los vampiros De que ahora sí pierdo Las tropas más reventadas Da igual Si las tropas más reventadas Se pierden No pasa absolutamente nada No pasa absolutamente nada Porque las vuelves a levantar Así que Ya están ahí Venga, venga Dispara a mí Ahora creo que empezaron A disparar estos de aquí Ya están disparando para allá Sí, ya están disparando para allá Que es lo que quería La que viene si por aquí Que la reen tiros Los zombies A mí me lo pipa Pa, 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 pa Ahí, ahí Que les den Que les den A los humanos Ahí, ahí A destruirlos Este que dispare estos Y aquí el coloso ya También he chufa melee, eh Cuando llega a rango melee El coloso no va a cojo, eh Mira, mira ¡Pum! Flipa Cuando llega a rango melee El coloso no, no Ya os digo No va a nada a cojo, eh El tío también coge Y se arrea unas hostias Un pisotón Este lo ha partido por la mitad No sé Algo lo ha partido El brazo, ¿no? El brazo, mira El brazo, el brazo El brazo se ha ido a pastar Puto coloso, tío Madre mía Eh, como aguanta el capitán del imperio Que roto está, eh Un montón de zombies Que le rodean Noctilus pegándole Y el puto capitán del imperio Ahí, con vida a tope Y Noctilus ahí Sufriendo, tío Madre mía Vale A ver No sé Ponte por aquí Entonces Ponte por aquí Y ya está Que overbooking Cae aquí No saben ni por dónde van La puta IA Que me la ha liado aquí Están disparando por ahí Un poco Bueno Un poco Madre mía No hacen nada Bien Ahora me dan la espalda No sé por qué Bueno Cojonudo Vale Vamos a darle un poco más de brío A ver qué pasa Sí, lo que pasa es que son muy reventados Al principio La cosa es que Tus unidades a melee Palman que no veas Mira estos Palman que no veas Para que tus unidades de proyectiles Tengan el tiempo suficiente Para pegar Ahí está Ahí está el truco Digamos Ahí está el truquillo A ver si Voy a curar A este mismo Solo para putear Puedo lanzar Hostia El mortero aquí Fijaos Fijaos Mirad aquí Voy a hacer la magia Del mortero de Noctilus Aquí, aquí Como si Su propio barco Disparase Con un mortero aquí Mira, mira Pum La hostia Como si su propio barco Hubiese disparado Les ha reventado vivos Les ha reventado vivos Puto Noctilus, macho Vale Ese ha entrado ya A ver si entra ya Por Dios Que tres, te y este Me tenéis contento Vale, ya está Venga Ponte aquí Ahora Así Y disparar para allá Vale, reventado Vale El líder está cayendo Poco a poco Menos mal El otro lo lleva siguiendo Oh, esto lo he capturado Fijaos, este punto Lo he capturado sin querer Solo porque estos zombies Hace media hora Que están persiguiendo A sus espaderos Lo voy a dejar ya por aquí Que se queden quietecitos Un rato Qué putada Esto de aquí No pueden ir con estos, eh No pueden Voy a intentar desplazar A estos aquí Hostia, están llegando Los ballesteros ahora, claro Están llegando ahora Los ballesteros Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer una cosa No voy a poder visitar Con los putos ballesteros Madre mía Bueno, si cae el líder La moral también caerá bastante Si cae el líder Vale, este se coloca aquí Mira, ahora veréis estos Esto es la clave Si disparan frontalmente No en los ballesteros Que disparan a bombados Si disparan frontalmente La clave Es ponerlos justo detrás Y enchufarles a tiros A partir de ahí ¿Lo veis? Pum, 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 pum Disparar Disparar saco por la espalda Eso Eso destruye Disparar por la espalda Es insta-win Cualquier cosa que dispare Si podéis lograr que disparen Por la espalda Lo tenéis hecho Lo tenéis hecho En verdad Voy a intentar a ver si consigo Que dispare este a este Ya está Mira, no sabe para dónde ir este Ahora se me ha tirado para aquí Pero los otros le van a disparar Está rodeadísimo Está rodeadísimo Vale, esto ya está A ver, pongo cámara lenta El líder ya ha muerto Casi Vale El coloso necrofets Que se ponga ahí Ahí, ¿veis ahí? Esta pelotita de aquí Es perfecta Esta pelotita de aquí Si consigo Vamos a ver Poner por aquí más o menos Esta pelotita es perfecta Para colar el Lo puedo colar ¿Le llega? No, no le llega No le llega Qué pena, macho Vamos a ver Tú y tú Puto líder, ¿eh? Que no Vale, el coloso por aquí Que se ponga a disparar Y ya está Y este aquí Caga de tapón Este que se ponga por aquí Y este que haga de aquí De tapón Y ya está El coloso detrás Ya disparará ahí a tope Lo tenemos bien ¿Veis arriba la barra? ¿Veis la barra verde aquí arriba? La barra verde Indica la fuerza La barra verde soy yo Y la roja es el enemigo Indica que más o menos La batalla está yendo bien Y que nuestras fuerzas Están siendo superiores Ahora mismo al enemigo Vale Este aquí, perfecto Pues mira, este que dispare Que dispare a esto A los putos ballesteros Y este que dispare a este Vale, no Este que se vaya para aquí Que se vaya para aquí A disparar a los ballesteros Y aquí estos que los enchufen Por aquí ya está En pinza Ataque en pinza Y ya está Estos cómo van Pero mira, ¿sabes qué? Pues le voy a colar otro aquí Los alabarderos son bastante jodidos Así que Si van palmando, perfecto Pero al final mueren, ¿eh? ¿Veis lo que os decía de los zombies? Hay tanto zombie Tanto zombie Que al final Es que son demasiados Yo que sé Los alabarderos que eran máximo 120 120 120 Y aquí son 160 160 Son muchos los zombies Son muchísimos No, no Que va Raúl La costa del vampiro Es muy diferente De jugar a los skaven, ¿eh? Bastante diferente Es verdad que los dos Tienen muy buen rango Pero se juega bastante diferente Los skavens Además tienen En temas de las emboscadas Y tal Se juega un pelín diferente La verdad En ese aspecto ¡Eh! Sí, 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 sí O sea, no Vlad Es una buena campaña La campaña con Vlad Ya os digo Está muy bien Vale, ya está ahí el coloso El coloso se va a inflar ¿Aquí? Venga, coloso, tío Dispara, cabrón Dispara, puñetas Ahí, ahí está Ahí está Aquí se va a inflar A disparar Con esto se haciéndole barrera Se infla A ver si consigo que dispare aquí Ahí, ahí está A ver si dispara justo En el medio Que es lo que yo quiero Que dispare ahí en el blob Y mira cómo apunta Cómo le dé En todo el medio Mira Qué Trallazo De destrucción Y se va a quedar aquí Disparando A su rollo ahora Él solito O sea Eso está súper hecho Mira, su líder ya huye Fantástico Los arcabuceros Los voy a empezar a poner por aquí Para que se líne a tiros Fantástico Y los otros tres arcabuceros A ver Mira, estos ya están acabadísimos Sí Tú dale caña ahí A los de estos A los ballesteros A ver Mira, ya les han enganchado Ya les han enchufado Esto de aquí Esto revientan que te cagas Estos de hachas dobles Mira, casi que por hachazo Mira, los parten en trozos Los parten en cachitos Los ballesteros no tienen defensa Prácticamente A melee Mira, es que No, no, no Los parten como quieren Han llegado estos de las hachas y tal Y vamos Madre mía Las armaduras de las profundidades Ojo, ojo Encima se regeneran vida Cuando pillan O sea Nada, pues este yo qué sé Este yo qué sé Que dispare al otro Al otro Es que ya no sé qué hacer Este Que se ponga aquí Y luego dispare aquí Ya no sé ni para dónde ir Este que se vaya Se ponga por aquí Por aquí Noctilus ya casi Reventó al líder Voy a curar a estos zombies Solo para putear A resucitarlos Y la misma de Melko Que es un ataque en área Este mismo de aquí Es como una infección Empiezan a pillar Y se hacen mierda Se trituran Ha ido bastante bien Ha ido bastante bien Esto la verdad ¿No hay más ballesteros? No Bueno Esto que destruyen a estos Así ya Ya están Estos que dan la vuelta Nosotros ballesteros No tengo Ah, están ahí atrás Están aquí detrás Los cabritos Vale, vale, vale Ya decía yo Buenas tardes Buenas tardes El tutorial El mejor tutorial Jócar Es que juegues tú Conmigo en cooperativo Juega conmigo en cooperativo Y ya está Porque Tiene bastantes tutoriales Pero no es un juego sencillo No es un juego sencillo La verdad No es un juego sencillo Tiene muchas cosas Muchos tips Que ver Y es complicadete Es complicadete En verdad Vale La mía es Mademirco ya está tirada Pues ahora Noxilus Aquí en medio Enchufar y ya está O sea, no Hemos pasado las murallas Todo el mundo está entrando Estos de aquí Que ya no pueden más Con su vida Dicen ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Sabes? O sea, ya están ahí Mira, qué cantidad De cadáveres aquí, eh Ojo Aquí en la muralla Aquí ha habido una masacre Aquí en la muralla Hay una cantidad de cadáveres Se han masacrado Te han hecho polvo, macho Aquí Ha muerto Tu dios Ahí, ahí Da, da Enchúfale Dispárale, dispárale Y al otro, al otro Ahí, dispárale ahí también Venga, venga Va, va, va Pero ponte Ponte más en centro Coño, ponte más en centro Que les dejas disparar Venga, ponte más aquí Coño, no dejes que te peguen tanto Enchúfale Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí le disparan Y este de aquí ya están Calaveras totales, ¿no? Uh, los han matado Los han matado ya Perfecto Ahora con estos Voy a dar la vuelta por detrás Que den la vuelta No Den la vuelta por aquí Y con Shift Vais dando órdenes Shift Para otra orden de aquí Y Shift Para otra orden de aquí Y ahora estos de aquí Van a, ¿veis? Que están Clac, clac, clac Estas tres órdenes Pero ya está, o sea, no Están huyendo ya Sí, 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 sí Están huyendo todos Venga, pues para allá Al ballestero, al ballestero O sea, no, no, no Es que no Mi mira, pa, pa, pa Que va, que va, que va Mira, noctilus Mi, 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 mira Mira, mira, cómo va, cómo va Están huyendo Oh, oh, los habéis oído Victoria Ahora no hace falta perseguirlos Los tenéis que perseguir Si es una batalla en campo abierto Y existe la posibilidad de huir Aquí no Aquí es un sitio cerrado No hace falta Les persigáis Ni les matéis Ni nada Victoria decisiva Ha sido buena Ha sido buena He perdido cosas He perdido A dos imbéciles Y a dos Eso ahora lo resucito Y ya está Ahora lo resucito Puede durar semanas Una campaña Sí, perfectamente Perfectamente Sí, 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 sí No, no Dura semanas O sea Como quieras pintar un poco El mapa y tal A ver, yo con Nakai En dos días Ya tengo la campaña Casi resuelta Pero claro Yo es que Tengo ya mucha práctica Y demás Pero puede durar semanas Una campaña Perfectamente Ah, Paco Lillo Sí Si quieres, sí Claro No para ahora Para otro día De hecho Un día de la semana que viene Quiero mirarte jugar con mi primo Y si te añade O sea, si te apuntas Vamos al Discord Y seremos tres Jugando la campaña O sea, para más risas Sí, 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 sí Para la semana que viene Para la semana que viene A ver si encuentro un día con mi primo Y así seamos al menos tres Jugando la campaña Molará ¿Me has agregado ya Steam? Un segundito Que voy a mirarlo A ver No me has agregado Oh, ya me tenías Ya me tenías Paco Si ya me tenías Ya está Vale, ¿qué hacemos? La gruta pirata Pero claro No ocupo el asentamiento Saquearlo Funciona muy bien Saquear con los vampiros Funciona que te cagas Esa es la gracia De su libertad Saqueas Vas saqueando Y te vas forrando de pasta Pero claro Lo suyo sería ocupar aquí Yo lo ocuparé Voy a intentar conquistar España A menos que sea como mi segunda base A menos que sea como mi segunda base Así tal Vale, capturamos Bill Valley No tiene nada de corrupción vampírica Así que como no tiene corrupción vampírica Se va a ir a la puta El orden público Rápidamente Pero bueno Tiene un puerto Tiene a ver Es que he reventado Son su guarnición Son los putos reventados Que te cagas Oh, puedo mejorar mi barquito Cojonudo, tío Puedo mejorar mi barco A ver esto Cuerpo a cuerpo al defender No Mantenimiento Capacidad de movimiento en campaña Buf Reemplazo de bajas Esto casi, casi O crecimiento de la tripulación pirata Crecimiento, creo yo O no No Mantenimiento Ah, puedo construir más Hostia, puedo construir más Espérate Espérate Mantenimiento sí Y reemplazo de bajas Sin duda Es verdad La costa del vampiro Gracias a construirse Ellos mismos Su propio barco Consiguen una capacidad de movimiento Que te cagas Y ahora claro No tengo pasta para levantar a nadie No tengo pasta para levantar a nadie Luego lo levanto al siguiente turno ¿Veis esto de aquí arriba? Los ingresos previstos Es lo que ganaré en un turno Aproximadamente Dos Flota, mira Más reemplazo de bajas Sin duda Reemplazo de bajas sin parar O sea Sin parar, sin parar, sin parar Es fundamental O sea Que los zombies Que sean ¿Veis? Mira esto Todo lo que ya se recuperan por turno Ya tienen tres Las tres crucecillas Abajo Las tres crucecillas Esto es que ya recuperan un buen cacho de vida Esto ya es que van enchufados A ver No se alcanza Una habilidad atractiva de área Uf La habilidad atractiva Ojos muertos Habilidad pasiva Ojos muertos Habilidad pasiva Lo dejo en medio de los disparadores Y que le dé Crecimiento no me suele gustar El problema del crecimiento Texter Es que Si no tienes el dinero Tal Si te sobra la pasta Si, dale a crecimiento A tope Si te sobra la pasta Dale a crecimiento Pero si al principio Necesitas pasta A mi me suele gustar Restablecimiento Y mantenimiento Las dos cosas Restablecimiento Y mantenimiento Me suele funcionar muy bien No, no tengo ese mod Raúl La IA que se chete lo que quiera No tengo ese mod Tengo el mod De los niveles Aquí Por ejemplo De los niveles De los soldados Que son con unos Del 1 hasta calavera En lugar de galones Militares Lo tengo puesto así Tengo el mod De quitar las intros Del principio Tengo el mod De esto de aquí Que ahora mismo no funciona Porque no está actualizado Y tenía un cuarto mod Que no recuerdo cual era O sea, tengo Pero todos visuales Todos los mods Son Ah, el cuarto mod Es poder autorresolver Las quests De campaña Tengo pasta Creo que puedo levantar Unos cuantos Unos cuantos tochos Vamos a ver Levanto a este A este y a este Y los otros dos Van a ser Levantar Al Sí Va a ser levantar Al uno de esos Sí Perfecto Pues genial No he ido mal No he ido mal La verdad Tengo que tener cuidado Tengo que poner aquí Mierda vampírica Porque si no Esto no va a estar Pero bueno Vamos bien O sea, España es Bilbali Y Montenas Esto es nuevo Del Warhammer 3 Entonces Magrita Nuya Y Tobaro Hostia Que tiene Que la provincia Es más grande ahora Plaga Skaven ¿Lo veis? No me jodas Ya es de los Skaven Enfrentarme a Aikid Es un puto suicidio Ahora Que putada Ya es de los Skaven En cero coma Se lo han pillado Estoy jodido Que putada el líder ¿Eh? Cuantos juegos para jugar ¿Eh? Exactamente Texter Hay razas que tienen Crecimiento y dinero En el mismo edificio Esas son Esas son Perfectas Esas son perfectas La verdad Si exactamente Tu lo que dices Texter Si La campaña es normal Y tal Pero es que si no Es muy fácil La verdad Hay muchas formas De hacerle hechis A la IA Pero aquí es Es una putada Esto la verdad Bueno Voy a cogerme La provincia esta Y no se que coño Voy a hacer Con las ratas No se que coño Voy a hacer Con las ratas La verdad Yo quería irme Para Francia Y putear a los franceses Pero madre mía Madre mía Bueno Voy a declarar la guerra Voy a intentar reventar A estos que son Montenas ¿Que coño son estos tío? Que son del caos Y ya está Son cuatro reventados ¿No? Son de los hombres bestias Jugar a tales de hostias Tío De calar la guerra ¿Quiénes son estos? ¿A que es Morgur? Usted pues Morgur es tocho ¿Eh? Morgur es tochísimo Bueno le he cagado la guerra Y si no game over Se habrá intentado Victoria decisiva Bueno Si no No han palmao mucho Tengo buen establecimiento Y ya está Y ocupar A ver Me recupero bastante bien ahora Si más o menos Me recupero bien He ganado pasta No No he ganado pasta Joder Y sujeto Coste de reclutamiento No Posibilidad de robar Un objeto mágico Ingresos de asaltar Luchando en el mar Y esto filibustero Me mola Si filibustero Siempre voy por abajo Al principio A intentar conseguir La bandera negra O Intentar conseguir Barco viviente Si Todo esto El ataque relámpago Es fundamental En la máxima dificultad Esto es un salvavidas Poder atacar A un ejército Sin refuerzos Ya puedo ponerme Un decreto Aquí sería sin duda La corrupción vampírica Corrupción vampírica Ahora mismo asaco Corrupción vampírica Y Barril de pólvora Y esto de aquí Espera ¿El prometeo? No Ha molido la suerte Uy Que tengo destrucción Le establece la munición Vale ya está Este es Morgur No es Malagor Es Morgur Este es Morgur Si 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 Pero aún así Texter Estoy en el turno 8 Texter Estoy en el turno 8 Estoy en el turno 8 Iquit En 8 turnos Ha pillado Tobaro Magrita Y Nulla Lo cual me parece Una absoluta animalada Para 8 turnos Aunque sea la IA Que esté chetada Me parece una Suda de mencialidad O sea Está muy roto Está muy roto esto Estoy jodido ¿Algún tesoro cerca? No Me pilla tesoro aquí Y tesoro aquí En mi propia casa Hay un tesoro En el gran remolino No jodas En mi propia casa Hay un puto tesoro Pues si El acertijo Tengo un puto tesoro En casa Cágate Para desenterrar uno allí Madre mía Madre mía Bueno Al menos aquí Mira lo puto Morgur Mira Viene todo furioso El puto Morgur Viene todo furioso Y el cabrón Tiene de tener un ejército Que te cagas Esto va a ser una batalla Saladita El Morgur Yo creo que me puede reventar bien Así que hay que ir con ojo Hay que ir con ojo Con este El principio es súper crítico Mierda Morgur me ha El puto Morgur Me ha metido desgaste El cabrón Me ha metido desgaste Y me impide curarme Tío Estoy muertísimo Estoy muertísimo Aquí va Vamos a intentar combinar tropas El coloso está un poco hecho polvo Pero vamos a intentar combinar tropas Aún lo podemos salvar un poco Creo El que tiene Tiene bastante reventados Motenas ¿Qué se puede hacer? Ingresos o Control y crecimiento De momento esto Control y crecimiento Los ingresos ahora Control y crecimiento Porque es que si no Estoy muertísimo De verdad Madre mía No, no, no No he dejado del Origins Por Dios Que va, que va, que va Hoy simplemente relax De domingo Relax total Hoy también he trabajado bastante He podido solucionar Lo que decía antes He podido solucionar Lo de la pantalla completa Del Origins Ahora mismo el Origins Se podrá ver si la franja esa De debajo De colorines Así que eso también está solucionado De putísima madre Así que Muy contento Porque he conseguido arreglar Varias cosas Hay otras que no funcionan No sé por qué Me puse Unas cosillas Que se vieran encima De mi cámara Pero no se está viendo Una mierda Así que Yo que sé Madre mía Tiene carros de carragones Tío Aquí Aquí no sé qué hacer Tío O tengo qué hacer Y ya tiene su arma Tío Ya tiene su puta arma Es que de verdad Está jodido Esta campaña con no tiro Se ha empezado jodida De verdad Sí, sí Y quites una locura O sea Esta ir a por España Vamos Está siendo jodido Jodido que te cagas Ah, ya veo tu invitación Ya te he agregado Paco Ya te he agregado Madre mía Madre mía Madre mía De verdad Madre mía Qué putada Tío A ver cómo lo hago A ver cómo lo hago Aquí Vamos a ver Este tiene mucha pólvora Pero no me sirve La pólvora así tal Voy a intentar Que no me pillen Por el lado Voy a intentar Ir masacrándoles Por el otro lado Vamos a intentar Es que este también Está hecho polvo Tío Ese también está Está destrozadísimo Están todos hechos Un asco Pero bueno Una campaña difícil Y para eso estamos Vamos a ver aquí No puedo campear en la esquina Aquí no se puede campear Más que nada Porque no tengo No tengo forma De disparar flechas Por encima Así que realmente El campeo este No me sirve de mucho Por desgracia Ahora mismo No me sirve de mucho Así que Si la Nukes de A-Kid Son una A-A-A-Kid En Warhammer 3 Ahora lanza Nukes Cada batalla Si GutoGuar Ragnaroth Si El GutoGuar 1 O sea el de 2018 Ya me lo pasé En Playstation 4 Y empecé con todos los logros O sea eso ya me lo pasé A tope Vamos a ver Aquí la clave es Aquí la clave es Intentar ¿Vale? Intentar Hacer un poco De zoneo En la esquina Vamos a ver Exactamente Un poquito así No demasiados No demasiados Una zona más Pequeñita y concentrada Vamos a meter Estos que están Más reventados Por en medio Estos que están Reventados por aquí Estos que están Reventados por aquí En medio Y a los otros A los que enchufan Que te cagas Mételos por aquí Más o menos Vale Noctilus Se planta aquí en medio El que dispara Se queda aquí atrás El coloso Aquí Que se infla Disparar Todo lo que pueda Y más De hecho Noctilus va a empezar Curando al coloso La magia de curar al coloso Y estos Me voy a encerrar Un poquito con estos Más o menos así Por si me quieren dar la vuelta Y los demás Se van a encargar Esto de aquí Los arcabuceros Se encargarán De rodear al enemigo Y de dispararle por la espalda Como puedan Poquito a poco Yo voy a empezar A intentar moverlos Un poco Aunque sea Unos cuantos Por aquí No demasiado No demasiado O sea Light Un poquito light Esto Es que está demasiado Más o menos por aquí Exactamente Más o menos por aquí Y a ver A ver que sucede A ver que sucede Va a ser una batalla Muy jodida esta Pero jodidísima Va a ser muy jodida A ver que ocurre Lo han buffado Aiki Lo han buffado Para que pueda tirar No solo un nuke Por partida Sino que pueda seguir Fabricándose nuques Y poder seguir tirando No nuques Lo han buffado Lo han buffado Aiki No las tienes que construir Pero la IA Me refiero A la inteligencia artificial La inteligencia artificial Solo Te tiraba una nuke En el Warhammer 2 Pero en el Warhammer 3 Lo han arreglado Y ahora la inteligencia artificial Construye más nuques Y IKID no para de tirarte No Los nuques se podían fabricar Tú como jugador Que ya lo sé Pero me refiero La IA Solo te tiraba una Se están yendo Los hijos de puta Bueno El Colosso Se ha recuperado Un poco de vida No va mal No va mal ¿Cuánto? Esto pilla 6 Bueno El otro se da curar Noctilus Colosso y Noctilus Curados ¿Veis? Está rotísimo Mirad la vida Como le sube La vida la va subiendo Poco a poco Y tal Está muy bien Vale Por Colosso Que mete a dos tiros El macho Esto que es el carro De gárragos No Los centigors No tengo picas Aquí lo perfecto Sería tener lanceros En el frente Para putear Pero no tengo picas Pero yo lo que quiero Sobre todo es rodear Rodear y disparar a saco Rodear y disparar a saco Mira Aquí hay un montículo Aquí este incluso El de la izquierda Del todo Este que se viene aquí Incluso puede girarse Aquí a la izquierda Para disparar Hay un poco de montículo Por ahí Este aún puede enchufar Un poquillo Esto yo que sé Por aquí más o menos Entre pitos y flautas Este incluso creo que Me puede dar Un pelín para aquí también Yo que sé Que disparen como puedan Es una puta Porque el disparo Es totalmente frontal Menos mal de esto El tener un artillero Va muy bien Para poder hacer El provocar Que vengan para vosotros Mi raza favorita Imposible decirlo Es líder Imposible Me pides un imposible La variedad que tiene Es demasiado grande Y todo es demasiado interesante Y bueno Como para Imposible ¿Cuál crees que está más OP? También súper complicado Yo he hecho la de Nakai Es muy fácil Realmente te puedes romper Con todo el mundo Te puedes romper Con todo el mundo Perfectamente Te puedes romper Con todo el mundo Sin Vamos Dale caña ¡Toma! Mira cómo caen Mira cómo se mueren El cacha de vida Que ha perdido De un tiro Bien hecho Joder Vamos Optimus Prime Vamos Mira el puto barco Fantasma Mimi mira Mimi mira Mimi mira la barra de vida A ver A ver Toma Esta no ha ido tan bien Es que también Van por precisión ¿Sabéis? Este le puede dar precisión Le puede buffar Este lo tengo en medio Esto lo tengo que meter en medio Para buffar los disparos Lo voy a dejar por aquí Y voy a usar el buffo De los disparos Causa daño Están No sé qué Están Este lo voy a dejar por aquí Más o menos Mimi mira Ya casi he perdido la mitad de la vida Ahí, ahí, ahí Que se jodan Revienta los centigors Revienta los putos centigors Ahí Ya pulearán Ya, ya vendrán Ya sabrán lo que les conviene Ya vendrán Los desgraciados Toma De pasada Y Noctilus acabará subido En uno de estos Con un par Los ogros son la polla Los ogros son La hostia Son divertidísimos Los ogros Son muy divertidos La verdad Toma Este le ha dado bien La barra de vida Que se la ha consumido Ha dicho Venga Hasta luego Lucas La barra de vida Dios mío Se la ha consumido Y tú tienes que tirarle la munición ¿Veis aquí? Que le falta un poco de munición Fijaos La costa del vampira Tiene un bufo Lo veis aquí encima de la cabeza Tiene un bufo concretamente Que cuando estás Por encima Por encima Del 80% de la munición ¿Veis? Esto que sale encima de sus cabecitas Esto de aquí Esto de aquí ¿Qué tal? Esto de aquí Tienen un 30% Más de potencia En general Pero al coloso Se le ha ido ¿Lo veis? Que ya no esto Entonces Vas Con tu tumulario Del polvorín Con este cabrón Y recargas la munición De quien quieras Y dices Oye Te voy a recargar la munición A ti coloso Entonces el tío va Míralo Le recarga la munición Y mirad la barra amarilla ¿Habéis visto? Y ya vuelve a parpadear La barra amarilla Es la munición Está como Está como Anarilla naranja Esa es la munición Y ya vuelve a parpadear O sea que el coloso Vuelve a estar Potentorro El coloso Vuelve a estar Potentorro De puta madre Y el tío está aquí Para recargar la munición De todo el mundo A disparar A disparar Vampiros a disparar Y ya está Porque si no Me van a reventar vivo Me van a comer Me van a comer Los ogros son una pasada El imperio El imperio Está bastante jodido Ahora en el Warhammer 3 Lo tiene bastante difícil La verdad ¿El qué? ¿Paco? Exactamente 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 Sí, sí, sí Que no huyen Claro, claro Aprovechando que no huyen Por supuesto Por supuesto Esta batalla es muy difícil Y yo tengo unas tropas de mierda No puedo hacerla a campo abierto O sea necesito Necesito tortuguear Que se dice Vale Vale, vale, vale Van a comer tiros Van a comer tiros Perfecto, perfecto Van a comer tiros Está clarísimo Voy a meter estos aquí Porque van a pillar disparos Ahora lo veréis Voy a poner estos A estos los voy a Poner un poquillo más así Dispersos Un minotauro Desangrador Dios mío, tío Este Noctilus Noctilus Que es anti-large Noctilus es anti-large Anti-enemigos grandes Y este es anti-large También Pero bueno Yo voy a pata A ver, espérate ¿A dónde coño dispara este? No Me tienes que disparar a Engendros del caos Son una putada, tío Los mastines del caos Son unos reventados Los mastines Yo qué sé No sé quién disparar Es que es claro Van en sigilo Van ocultos, eh Van ocultos La mayoría de los hombres bestias Van ocultos Los hijos de puta Mierda Mierda, mierda Vienen mastines No, no, no Vienen mastines Así que Voy a colocarlos así Que vienen mastines Así que no No los puedo colocar Exactamente Y tú esto Una línea más larga Ahí Los mastines son otra cosa La verdad A ver, cámara lenta Ese ya dispara, ¿no? Ese creo que ya puede Disparar al minotauro Dispara al minotauro Y este que dispare aquí A los carros A los carros Por Dios Dispara los carros Dispara los putos carros Mira, mira Ahora ya empiezan a mostrarse Ahora ya empiezan a mostrarse Dispara al minotauro ahí Y estos que disparen a estos Perfecto Ahí Vale, los mastines Vale Una carga frontal Muy bien Ahí, ahí Mira, mira Mira cómo pica Mira los arcabuces Mira los arcabuces Cómo pica Ahí, ahí Ya le ha quitado Un cacho bastante grande Y Noctilus Pete ahí Noctilus A por él Voy a curar un poco más de vida Hostia El coloso se ha curado Toda la vida al final Hostia No sé por qué Pero se ha regenerado Ah, tengo regeneración pasiva No me acordaba Lo que conseguí del barco Regeneración pasiva Ni me acordaba que la tenía Noctilus Y el coloso Ya están regenerados De puta madre Vale Este tiene que disparar Los arqueros Sobre todo Disparar los arqueros Y pa'lante Vale Siguen disparando al carro Este se estampa aquí Vale Este dispara aquí Vale Estos dos de aquí Que disparen hacia aquí Porque me están Me van a poner fino Que disparen hacia allí Como puedan Y Estos dos de aquí Que se coloquen así No Vamos Colócate Ahí Perfecto Ya ve que hay Vamos a ver Bueno Vamos bien Noctilus Venga Enchúfale Va a enchúfale ahí Anti-large Mira Con dos cojones Mira Mira Las cargas de los Minotauros ¿Habéis visto que roto están? Los hombres bestias son la polla Los hombres bestias son la polla Mira Mira Dale 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 Minotauro Dale Hostia Y con el otro Le voy a dar con el otro también A ver ¿Cómo era esto? No me acuerdo ¿Cómo era esto? Uy No, no, no No, no Ahora se me ha olvidado Cómo se quitaba la interfaz ¿Ah sí? Ah ya está Pues Dispárale Con este de aquí ¿lo veis? Este también tiene un rifle Pero este es un héroe Así que este le va a enchufar bastante Que le dé el héroe A tope y ya está Que le enchufe Que le enchufe Dale caña a Inoptilus A ver aquí Vale Esto ya puede empezar a enchufar Con los dobles hachas Vale A los arqueros ya le ha dado Bastante caña a este Tiene que disparar por aquí ¿Veis aquí? Que hay una pelota enorme Pues fijaos Noctilus Lo que os decía Aquí, aquí El cañón Aquí cuando hay una pelota Tan grande Hay que hacer esto Hay que hacer esto O sea Disparáis Y que Y que revienten A los blobs Que se llaman Los blobs de enemigos Aquí, aquí Fijaos ahí Vais a ver La vida como baja La vida de todo el mundo Va a ser espectacular Cuando caigan los Los morteros de los cañones Mira pa Madre mía Si señor Toma Toma, toma Toma Ahí, ahí, ahí A darle caña Vale Esto ya está Hay otro así Vale Vale, ya lo tengo Vale Y ahora a moverlos A moverlos ¿Veis que ya están colocaditos? A moverlos Este que se vaya para aquí Más o menos Que se vaya para aquí Y a enchufarle a los alqueros Pero así Estos dos de aquí Que se empiezan a mover Para aquí Y que disparen Que se inflen a disparar En el costado Y se van a inflar Se van a inflar Se van a inflar Mira, el minotaur ya está muerto Mira, el puto Noctilus Míralo El minotaur está muertísimo No le queda vida ya Entre los disparos De unos y otros Está acabadísimo Está acabadísimo Vale, pues dispara A ver aquí Dispara los engendros del caos O los saqueos Creo que ya llega A los ballesteros Creo que ya llega A los ballesteros La verdad Está muertísimo este ya Está muertísimo O sea, perfecto Nada, reventado Y aquí vienen centigors Así que, ¿este qué es? Nada, lo dispara para aquí Y se larga No, ahora lo van a matar Que no se largue Que no se largue Que le peguen dos hostias Y que lo maten Que lo maten Y mira como intenta irse No tengo moral Quiero ir de la batalla No, no, no Vamos, no tiros, enchúfale Pero no tiros en lento No, sí Corre que sea la pela El puto minotauro Corre un cojón Puto minotauro Vale, voy a reventar a estos Creo que no le puede disparar O sí Sí, sí, tiene rango de disparo Hostia, ojalá Le pueden disparar No sé Algunos disparos por ahí Dispersos, timidillos Nada No le llega ¿Dónde están? Estos de aquí Ahí enchufando bien La parte izquierda Está cayendo Está cayendo Que es una barbaridad Tú dispara aquí Y tú dispara Yo qué sé A dónde vea, macho Aquí mismo Vale Este ya va para allá Venga Voy a dispararle Vale, este ya se ha girado ¿Lo veis? Este ya se ha girado De hecho Este lo moveré un poco más Para aquí Ahí, ahí, ahí Lo moveré un poco más Para aquí Para que se infle Disparar por la espalda Se lo han comido ya Joder Qué putada Se lo han comido Dispara como puedas Aquí mismo Ya está Vamos a ver Están cayendo Todas las filas Madre mía No pueden Los hombres bestia Enchufan demasiado ¿Veis? Aquí está el sentido Intentar disparar Para que los melés Intenten aguantar Lo que viene luego Pero que va Están reventando Voy a curar No sé ni a quién Aguanta Este mismo Tiene pinta De game mover Total esta partida Tiene pinta Vamos No pinta nada bien No pinta nada bien No pinta nada bien Esta partida Pero bueno Están cayendo Todos los zombies De la izquierda O sea ya no se puede Hacer nada más Con esto Están cayendo Que te cagas A ver A ver si se pueden Poner por aquí A repartir Aquí por ejemplo Estos tienen Una clara línea De disparo Que disparen aquí Y los otros Van disparando Los carros De gárragos También Putada A ver Miasma de melco Estos que son Rebaños de hongos Venga va Miasma para estos Cago en la puta Muévete Muévete más Y arreale Coño Arreale a estos Vale Estos ya huyen Pues a disparar A los otros A ver Esto de aquí Vale Otro disparo De mortero Hostia Que estos ya se piran Bueno A ver Otro disparo De mortero Pues A ver Donde pilla Más en medio Posible No Y aquí Pilla en medio Si venga va Tengo que curar Ya El puto coloso Es que no Siempre le disparan Al coloso Los putos arqueros Siempre le disparan Al puto coloso Macho Voy a retirarme Un poco Madre mía Si 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 Lo que tu me decías Voy a intentar curarle ahora Y pierdo Los guardias De las profundidades Pero es que no Las guardias de las profundidades Son muy buenos Pero El coloso Es todavía más importante Los putos carros De garragos Se han dado la vuelta Coño Y vienen por el otro lado Que va Que putada Voy a intentar a ver Si puedo disparar Un poquito con estos Un poco de micro Con el otro Y ya está No no El arquero sigue Para adelante El arquero El arquero Todo convencido De intentar Repetar El coloso No se puede regenerar Más vida Ya no tiene más vida Que regenerarse Que putada Madre mía Que va Dios mío Estoy palmando Eso es lo que pasa Yesre Estoy palmando Como un cabrón Eso es lo que pasa Me están follando Vivo Eso es lo que pasa Los putos carros De mierda A ver si revientan Ya Me tienen negro Aquí Con todo esto Vale Mi asma de melco Otra vez Venga Disparar Los putos carros Venga Venga Vamos Vamos Línea de visión Y disparar Los carros Como se pueda Vale Ya están reventando Por fin Los putos carros Revientan Hostia Por fin Dios mío Que ha costado Ha costado Pero ya Veo si revientan Ya Hijos de puta Vale Unos disparitos Aquí Venga Unos tiros Más Aún quedan Dos de vivos De cuatro carros Quedan dos de vivos Que tienen Un pixel De vida Coño No tienen vida Ya Ahí Sigue disparando Ahí Perfecto Dispara el hueco Dispara el hueco Ahí de puta madre Vamos Coloso Dale caña Esto ya se piran Perfecto Venga Dispara los putos Arqueros Ya Que me tienen Negros Los arqueros Tío Los arqueros Me tienen Hasta los huevos Noctilus sigue aquí A tope Full vida El cabrón Regenerándose Sin parar Puto máquina Puto máquina Míralo Solo es rodeado El tío rodeadísimo De enemigos Pero da igual Da igual El tío Un máquina Un puto máquina Que es Madre mía Que no para Que no para Míralo Míralo El torbellino Dios mío Es un máquina Este tío es un máquina Un putísimo máquina El cabrón A ver Le voy a dar munición Al coloso Venga Dispara No pares de disparar Tú Y me cargan Los céntigos Que hijos de puta Pues dispara De los céntigos Y ya está Le disparamos ¿Quieres cargar? No te preocupes Que te reventamos también Se es para todos Mierda Vuelven a disparar Al coloso Tío Venga va Este creo que le llega O si no aquí Dispara aquí Ya está Mierda Ya han llegado Ya han reventado Todos estos Noctilus Noctilus no va a poder Solo Contra todo esto No va a poder Solo Vamos A ver si caen Un poco de meteorito Por aquí No va a poder Solo Contra ellos Voy a mover Al coloso Otra vez Noctilus Solo ahí Si que me preocupa La verdad Solo ahí Es un problema Voy a meter un escupitajo Aquí a alguien Yo que sé A este mismo Un escupitajo De estos que mete este El puto coloso Está en el límite Ahí Está en el límite Límite Ya vendrá el arquero Ya Hijo puta Vale Esos huyen Perfecto Esos huyen Bueno Algo es algo Vamos Vamos coloso Ahí estamos Venga va Voy a darle munición Luego a estos Es que estos Se le ocurran Que te cagas Estos se le ocurran Que te cagas Puto coloso Tío Que está ahí Vamos Que no puede No puede con su vida Está muy difícil Si si Está dificilísimo Ya te digo Como Como sea Será Perrica 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 Perriquísima O sea Alucinante Voy a curar El coloso Vamos No puedo curarle Ya No puedo curarle Porque ya ha llegado Al cap de vida De curarse Joder Está muy jodido Y Noctilus Está a punto De palmar Ya Noctilus Está a puntísimo De palmar Ya Los putos Dentro del caos Que son Indesmoralizables Esto es una putada Que sean Indesmoralizables La verdad Es una putada De las cordas Sinceramente Es una puta Bien grande Que sean Indesmoralizables Bueno a ver El coloso Palma También El coloso Se muere El coloso Muere Porque claro Está perdiendo Liderazgo Poco a poco Y como no huye Lo que hacen Es perder Liderazgo Y es una cabronada Noctilus Está casi También muerto Madre mía Que desastre No, no, no Game over Esta partida Game over Chavales Esta partida Game over Si la tropa Tiene moral Si Pero porque avanzan Coño Disparale Yo te digo Dispara de aquí Que lo tienes enfrente Y se ponen a caminar Pa'lante Se ponen a caminar Pa'lante Nada El coloso ha muerto Y Noctilus también Ya está Se ha perdido ya Hostia Que putada Tío Que putada Que putada Game over Total La partida Pero si Si, si, si Ha sido game over Me han reventado F total F total Se lo han currado Noctilus ha matado A 107 121 334 El coloso El coloso se ha hecho Vamos Ha matado Ha matado un montón Pero los hombres bestias Son Una pasada Morgur Morgur ha matado 33.000 de daño Tío Morgur solito Se ha hecho la partida Casi, casi Que forma de reventar 33.000 de daño Que ha hecho Morgur Subminotauros No ha hecho la gran cosa Ha palmado enseguida Pero estaba complicadísima Estaba jodida Jodida, jodida Jodida Pero jodida De verdad Está muy jodida Los contravampiros Empiezan muy reventados Así que nada Muerte en combate Muerte en combate O sea, no Tal No sé qué Herido Aquí puedes reclutar A cualquier otro Pero la partida Ya está terminada La partida Ya está terminada Porque ahora Total El fast pacing Del principio Y tal Pero sí Sí, sí, sí Me sabe mal Pero ya os digo La partida Se ha ido a tomar por culo Porque solo me queda Si me retiro a Bill Valley Puedo intentar reclutar algo Pero claro Morgur No deja Restablecerse Le han quedado Tropas que te cagas Afortunadamente Los carros Le han palmado Pero sigue teniendo Tropas muy buenas Morgur aquí Hace lo que quiere Morgur aquí Hace lo que quiere Esta F sí La partida está terminadísima La partida está muy terminada Ya Esto no sé ni qué tiene ¿Qué tiene esto? Lealtad 3 No tiene ni lealtad Este Este se me revelará Y me atacará No tiene ni lealtad Los vampiros Es una de las facciones Que van con sistema De lealtades Van con sistema De lealtades Y este tiene lealtad Muy muy baja Instigador La ganadeta De lucha contra Se me espiria Hasta el rango El ejército del señor Sí, Carcassón Es muy posible Que me declare la guerra También O sea, voy a pasar el turno Vamos, que es game mover Total Esto de aquí Está muy difícil Muy difícil Yo siempre juego La máxima dificultad ¿Qué cojones? Oh, lol Ikid Ha atacado Ikid ha atacado Y va conmigo Como si fuese mi colega ¡Qué fuerte! Ikid ha atacado Como si fuese mi colega Y se folla a Morgur Se lo folla ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, tío! O sea Dios mío Solo juego campaña Pacoquillo Solo juego campaña Dios mío ¡Tesoro, tesoro, tesoro! ¡Qué fuerte! Pero claro No tengo el coloso Necrophest Y no tengo nada Realmente Pero La cosa Ahora estará lentilla Con Noctilus A Ikid no lo voy a atacar ahora Voy a ver A ver si le puedo hacer Un pacto de no agresión O algo con él Que tampoco es que sea lo ideal Porque la corrupción vampírica Se solapará Con la corrupción Skaven Pero bueno Pero bueno Neutral Hemos participado En batalla Y tal Madre mía Admirador Es tu decisión No puede reclutar nada Porque aquí no hay nada Que pueda reclutar Este es un Lord Que no tiene barco Tengo que esperar A que Noctilus vuelva El otro Me han matado El tumulario Bolvorín ha muerto Ha muerto Ha muerto Está muertísimo Está todo muertísimo Del ejército de Noctilus No le queda nada Hostia El coloso ha sobrevivido Ha resucitado el coloso Es una de las posibilidades Del conde vampiro O sea Los vampiros en general Que una tropa Si se te muere Puede resucitar Al final de la batalla Y el puto coloso Hostia Y el guardia de profundidad Es que Las dos top tier El sobrevivió No no Que esto no está perdido No está perdido Chavales Está vivo Está vivo No me lo creo No me lo creo No está vivo Solo tengo que esperar Un par de turnos A tener a Noctilus Y atacar a Carcasón Que fuerte Está vivo No me lo creo No me lo creo Estas tropas Los putos vampiros Han resucitado Han resucitado Dios mío Han resucitado Que cojonudo Que fuerte Por favor No Ya van aquí Voy a poder construir Cosas aún A ver A ver Bueno la fortaleza Está bien A ver Me voy a construir No sé que tipo De tropas Las carronadas O sea Los morteros Los morteros Los morteros Fundamentales Los morteros Son fundamentales Y un poco más De Y nada más Los morteros Y voy a reclutar Morteros globalmente Con unos morteritos Los morteritos Allí En esos blobs Que había Los morteros Lo habrían despejado Todo Unos cuantos morterazos Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam El desto tío El acuarte De las profundidades Han sobrevivido Los dos Si si Están ahí Exactamente Exactamente Joder Hostia Tengo que ir a mear He bebido tanta agua Y como el turno Es eterno Aprovecharé ahí Un segundito Que hago dos cosas Y ahora Paso turno Y ya está A ver Si puedo reclutar Algo más Estos tres A reclutar Y ya está O sea A reclutar A reclutar A reclutar Estamos vivos Coño Cuanto tiempo Le falta Tres turnos más Y regresa Perfecto Sin problemas Y aquí puedo construirme ahora Pues la murallita ¿No? La murallita que hacía O no O más oro Más tesoro Más tesoro Más tesoro Y la muralla que hacía Me proporciona guarnición Bueno la guarnición es muy importante Para que no me puedan arrebatar casa Pero vamos Está bien Está bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien No está perdida No está perdida La reina Bess Exactamente La reina Bess Yo la controlo manualmente La reina Bess O sea Con la perspectiva esta rara que tiene La controlo manualmente Para que putee el máximo posible Estos cadáveres hinchados En esos blobs Habrían ido bien Pero claro Habría reventado yo y ellos Los dos Pero Seguramente enviaré a uno de estos A que vaya a palmar Que se coma dos o tres Y una vez haya comido dos o tres Aparto unos cuantos Y lanzo este Que la reviente Yo creo que sí Yo creo que sí Lo veo Lo veo Dale ahí Cúrate Cúrate La mete la herida La mete la herida Mira estoy casi a tope Estoy a tope Ya estoy a tope Estoy a tope Estoy a tope Estoy a tope Qué bueno Estoy a tope Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El cazador es que caza, que no veas. El cazador es un hueso. El cazador para matar otros líderes es una máquina. El cazador es una puta máquina. El cazador es una puta máquina, realmente. Es una putísima máquina de destruir. El tumulario va muy bien. Pero bueno, el tumulario, ¿cómo se fabricaba? Ahora no lo recuerdo. El tumulario. Bill Valley, mira, perfecto. Más dinero, más pasta, más pasta. El puerto, el puerto. Que de pasta el puerto. El reemplazo de bajos un 10% más. Genial, genial. Genial. Ha ido bien. Yo estaba pensando en la suerte. De verdad, la suerte que ha habido aquí. En verdad lo digo. O sea, la suerte con esto ha sido de escándalo. Tranquilo, Agus. Con el viejo. La suerte que ha habido. Todavía no me lo creo. Primero, que Ikid sea enemigo de Morgur. Que tengamos un enemigo en común y que lo hayamos destrozado a la vez. Segundo, que hayan sobrevivido tanto el coloso como la guardia de las profundidades. Mis unidades top tier que tenía. Qué suerte ha habido. Pero qué suerte. Madre mía. Qué suerte. Vamos a ver. Aquí vamos a empezar a darles caña. Fuerza de proyectiles a muertos carronados. Artilleros de cubiertas de reina Vez. No. Mantenimiento. No. Fuerza de proyectiles a los zombies. Reventa cubiertas. No. ¿Qué le daba yo aquí, tío? Fuerza de proyectiles a los cañones de reina Vez. Esto sí. Pues yo creo que lo que voy a dar aquí. Fuerza de proyectiles. Y luego le voy a dar a... ¿Qué era? Ingresos de los puertos. A chantaje. A pillar un poquito más de pasta. Vamos bien. Estoy ganando un huevo por turno. Total. Como todo está muerto, no tengo mantenimiento de nada. Estoy flipando, vamos. Tú, ¿podemos ser amiguitos ya o no? No quiere, eh. No quiere. Yo quiero que seamos amiguitos. Yo ahora no iré a por Ikid. Iré a por Carcason. Porque es que no... Bueno, Ikid está yendo por Carcason también. Como me despiste. Ya de España ya no me queda nada. Bueno, me podría ir a otro sitio. Pero vamos. Qué fuerte. Qué fuerte, macho. Ya solo quedan 217 facciones, eh. Nada más empezar... Mira, 215. ¿Veis cómo van muriendo poco a poco? Nada más empezar, había unas 300 y pico. Que yo recuerde. Y poco a poco, conforme pasan los turnos, van palmando... Mira, ha surgido una. Ojo. Alguna revuelta. De 215, de 216. Alguna revuelta ha resurgido de sus tenizas... Para intentar conquistar otra vez su propio terreno. Ojito. Ojito. Vamos a ver. Peñasco calavera. Facción destruida. Lealtad en estado crítico. Mierda. Al siguiente turno me va a enviar a tomar por culo, ¿no? Puta lealtad de los cojones. A ver, ¿viene ya Noctilus o no? Un turno. Un turno y viene. Pues espero que no se me revele. Como se me revele, la partida está automáticamente acabada. ¿Por qué este tío se rebelará con la guardia de las profundidades y con el coloso? A ver, ¿cuánta lealtad me queda, tío? ¿Dónde estaba? No se ve bien, ¿no? Ahí está. Dos. Es que no lo veo bien. Como lo tengo en modo ventana... Aquí está. Dos. Aguanta un poco. Solo aguanta un puto turno, cabrón. Joder, Iquit. No, Iquit tampoco quiere saber nada. Pues yo que sé, tío. Yo que sé, vamos a... Ya no sé ni qué hacer. Coño. ¿Le arreo aquí? Le intento pegar al... Es que es lo único que se me ocurre. Le intento pegar al... A Carcassonne. Y eso le aumentará un poco la lealtad. O me arriesgo, espera. Me arriesgaré con el turno y ya está. Sí, dog. No, claro. Pero aquí no tengo la pasta. ¿Y qué hacía esto? Aparte. Aparte de lo de esos... Control. También da control. Pero aquí el control voy bien. En la capital suele ir bien siempre el control. Ah, y da corrupción vampírica. Da las dos cosas. Pues no está mal. Pero igualmente tengo que construir. Me faltan... Seis huecos. Uno. Cuatro. Y ahí están todos los huecos. Joder. Macho. Qué putada. ¿Esto da corrupción cuatro? Provincias adyacentes. Bueno. Provincias adyacentes. Aquí no importa mucho. Tengo ni puta idea de que construirme. Aquí. Bueno. Ya lo veremos. Buenas. Necromen. Buenas. A ver si puedo meter a Noctilus aquí. A ver si puedo. Y no se me revela. Como se me revele... Sí que será game over. Qué pena, macho. No, no. Y la raza se va. Y Kit se va. Yo pensaba que iría por carcason directamente en línea recta. Pero ha cogido y se ha marchado. A no ser que sea otra rata. Y mira. Se me quedan ahí además. Desgastadísimo. Tengo que reventar a carcason ya. Tengo que reventarlo ya. O sea. Están ahí pidiendo guerra. Están aquí ya. Están pidiendo que les dé. Y además con desgaste. Están hechos una mierda. Venidos a más. A ver. Armadura para la infantería. Y ataque cuerpo a cuerpo. Hostia. Alcance y tiempo de recarga. De momento armadura y ataque cuerpo a cuerpo. Vamos. Noctilus ya puede servir. Perfecto. Vamos a ver la patada. Y va a entrar Noctilus. ¿Dónde coño está Noctilus, tío? ¿Por qué no está? Hola. Que Noctilus ya ha vuelto, hijoputa. ¿Pero por qué no lo puede reemplazar por Noctilus, cabrón? Sustituiré al señor. Claro. Y quiero sustituirlo por Noctilus. Joder. Ya lo tengo. Ahí está. Listo para servir. No me jodas que a... No. Madre mía. Espérate que aún lo voy a tener que reclutar aquí. Bueno. Pues lo recluto aquí. ¿Qué remedio? Pues ahí está. Bueno, de momento... Carcassonne está hecha una mierda. Más carne. O sea, no. Más carne por todas partes. Y encima que tienen más armadura ahora y más cuerpo a cuerpo. Pues venga, vamos a hacer la caña. Sí, sí. Van a reventar ya. Víctora decisiva guarnición. Y Noctilus está aquí diciendo... Ok. Drop antero. Vamos a luchar. Oro, oro, oro. A por Francia. Estoy muerto, Río. Vale. Le doy todos los soldados a Noctilus. Ok. Y lo desmovilizo. Que seguramente cuando lo desmovilice se va a cabrear. ¿Lo ves? Se ha cabreado y ahora es mi enemigo. Lo veis aquí. Se ha cabreado y ahora es mi enemigo. Y dice... Pues no, me revelo. Porque no tenía lealtad el cabrón. No tenía lealtad. A ver, pasta. Crecimiento de pirata. Crecimiento por turno. Sí. Pasta aquí. Y pasta aquí. ¿Puedo construir algo más incluso? ¿En serio? ¿Qué más? Ah, y el de esto. Un momentito. Esto da crecimiento. Aquí se hizo un por turno. Reemplazo de bajas. Mantenimiento. Sí. Imprescindible. Capacidad de movimiento. Hostia, pues tendré que elegir aquí muy bien. ¿Qué coño me construyo? No me podré construir todo lo que quiera. De putada. Bueno. Pero vamos bien. ¿Veis? Y ya puedo reclutar morteros de forma global. Que tarda la hostia. Y es súper caro. Pero ya puedo empezar a reclutar morteros. Bien, bien, bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien con esto. Pero si con la tontería voy y me recupero. A ver. Me he declarado la guerra, tío. Y yo le he declarado la guerra a Carcassonne. Dios mío. Qué putada. Esto ha acabadísimo. Esto ha acabadísimo ya. Yo pensaba que seríamos amiguitos. Joder. Si es que encima está aumentando su amistad. Pero no, no, no. Que quiere toda la provincia. Puto Iki, tío. Putas ratas traicioneras. Bueno, que va con su lor y su rolo también. Las ratas son muy traicioneras. Las ratas son unas hijas de puta. Madre mía. Putos esquema, tío. Quédate aquí. Que me dice. Eh. Que vengo yo aquí a rebelarme. Muy bien. Pues a pastar. Vale. Revienta. Bueno. Pero ahora te has quedado en guerra. Habrá que darle guerra. ¡Hostia! Aquí hubo una batalla tocha, eh. Aquí puedo levantar algo. ¡Hostia! Que me he salvado otra vez. Que me he salvado, chavales. Que aquí como hubo una batalla potente. Puedo reclutar la de Dios. Puedo reclutar la de Dios. Los vampiros son la polla. Alzar los muertos. Mira, mira, mira. Dios mío. Todo lo que puedo levantar. Madre mía. Todo lo que puedo levantar. Aquí, aquí, vamos. Han murido en tantos. Que se han levantado todos los espíritus. Todo, 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 todo se han levantado. Vale, lo primero. Carronadas y mortero. Tengo pasta, ¿no? Vale. Las sirenas. Vamos, de por sí. Peña de marineros también. Uy. Espérate que estoy lleno. Espera, voy a juntar a estos imbéciles. Ahí. Vale, espera. Peña de marineros. Morteros. Relutar. Me quedan 500 de pasta, pero aún puedo, ¿eh? Las peñas de artilleros zoomies. Estos los cañeros de mago también los pillaré. Madre mía. No, no, no. Estoy teniendo una suerte que te cagas. Estoy teniendo una suerte que te cagas con todo esto. La verdad. Vale. Pues... Ya está. Cojonudo. Vamos a aumentar la potencia de fuego también. Genial. Puta madre. ¿Las ratas quieren venir a por mí? Pues vamos a pillar. Una puta porque Carcassonne también está en guerra conmigo, pero bueno. Las ratas son lo primero ahora. Son muy jodidas. Avistamiento pirata y... Mantenimiento. Ahora mismo el mantenimiento es lo más importante. Con diferencia. Mantenimiento, mantenimiento y ya está. Madre mía. Qué suerte he tenido. La puta batalla contra Morghul. Ha dejado una pila de cadáveres. Que ahora los levanto. Ahora los levanto. Puto vampiro, de verdad. Los putos comebacks que se pueden hacer. Qué bestias son. Qué bestias son. Vaya puto comeback. Sí, sí, lo sé, lo sé. Gracias por recordármelo, Texter. Los putos... Los putos de esto, tío. Ahora aquí voy a tener que... Quiero hacerme una muralla aquí. Dos mil. Joder, cuesta dos mil la dichosa muralla de las narices. Vamos a ver qué puedo recutar entonces. Con la pasta que tengo. A ver. Estos otros tres se van a tomar por culo. Eso está claro. Creo que puedo reclutar a tres, ¿no? Uno, dos... Sí. Sí que puedo. Perros sarnosos... Tienen mucho mantenimiento. Pero yo no quiero... Yo no quiero perseguir. Yo quiero que vengan a por mí. Revienta cubiertas, ¿eh? Ojito con los revienta cubiertas. Estos de aquí. Y con las moles animadas. Bueno, saco a estos tres. Pufo, Teli. Gracias por seguirme. Bienvenido a la Fori Familia. Y no tengo pasta. Pero no quiero entretenerme mucho más. Quiero patirle la cara. Este va a huir. Este cabronazo va a huir. Este cabrón va a huir. ¿Qué me pedía para hacerme un... En cualquier momento... La defensa te emboscada. Pues ya está, tío. Vamos aquí y me planto. Pufo, Teli. Pufo, Teli. Pufo, Teli. Pufo, Teli. ¿Lo habéis visto? Vale. Sus tropas más delicadas. Todos son unas mierdas. Todas sus tropas son una basura. Las más delicadas son estas. Lanzañemas de deformidad. Si consigo lidiar... Con los lanzañemas de deformidad... Pues ya estará. Buenas batallas se ha quedado esta, la verdad. Victoria Pérrica. Supongo que palmaría aquí. Palmaría unos cuantos mierdas, pero... Vamos a ver. Esta prefiero hacerla. Orión. Orión siempre explora un montón ahora. Los han hecho más agresivos ahora los... A los de estos. De Maryland. Si no, hace cinco años que lo dejé. Pufo, Teli. Pero he vuelto a hacer nada. Hace como... Veintidós días. Veintitrés. Y además, habrá un evento en Maryland. El próximo domingo. Este... Hoy no. El próximo domingo, para Halloween, habrá un evento de Maryland. Sí, 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 sí. Sí, en el dos no salían del bosque nunca, la verdad. Aquí, las putas ratas. Las más delicadas son estas. Los lanzañemas de deformidad. Si puedo lidiar con esto, ya está. Si puedo lidiar con los putos lanzañemas... Estará todo solventado. Tengo una línea que te cagas aquí. Y voy a intentar dispararles. Hacerles de todo, tío. Darles con las moles. Con lo que sea. Pero que revienten. Carronadas de todo. Tengo asedio aquí para aburrir ahora. Así que cojonudo. Cojonudísimo. ¿Y mi héroe? Hostia, ¿el héroe entró? Yo tenía un héroe. Ahora que lo pienso. No sé dónde ha acabado. El puto héroe. No tengo ni puto de dónde ha acabado el héroe. Ahora que lo pienso. Ahí, a disparar a los huecos. A disparar a los huecos y ya está. A inflarse. Esto de aquí, aquí. Y, por supuesto, actitud defensiva para que no se desplacen. Y esto también con actitud defensiva para que no se desplacen. Bueno, este tú, tú sí. El pistolero que se mueva, si quiere. Y todo esto de aquí. Pues ya está. Se van a cagar. Bueno, tengo que dejar. Tengo que dejar. Me van a usar. Me van a usar el... El de esto. Esto va a ser una putada. El tema de que tiren... El tema de que tiren un de esto va a ser una putada, la verdad. La puta nuke, tío. La puta nuke me va a putear bastante aquí. Voy a separarlos un poco. Y también necesitaré alguna tropa para lidiar contra las ratas. Yo que sé. Este está por aquí cerca. Vale. Está por aquí cerca. Esta que se quede por aquí cerca. Y las moles, pues, por en medio. Joder. Ahora me he acordado de las nukes. Menos mal que me lo he recordado, tío. Vale. Vamos a movernos un poco. Vale. La cosa aquí sería, más o menos, intentar hacer un poquito de hueco. Más o menos así. No. Espera. Estos dos que se coloquen así. Estos dos que se coloquen así. Y a disparar al hueco y ya está. Que disparen al hueco como puedan. Estos dos que se queden así, más o menos. Y estos dos que se queden así. Perfecto. Y a disparar al hueco y ya está. Este frontal, que hace mucho daño que se quede por aquí. Este que tiene menos rango que se quede por aquí. Vale. Estos dos. Así, aproximadamente. Y este por aquí. Ya que sí. Vale. Y estos ya dispararán. Vale, guay. Madre mía. Noctilus. Este mapa puede putear bastante, la verdad. Este mapa va a ser una jodienda para el puto nuke. Pero bueno. A ver si con suerte la IA se lo ha gastado con otro. Pero no. Yo creo que siempre lo usa contra el jugador, la verdad. Bueno, y Noctilus se tiene que mover, claro, coño. Noctilus tiene que ir pa'lante. Noctilus tiene que ir pa'lante. Noctilus tiene que ir pa'lante. Para cuando me hagan... Esto de aquí viene por debajo, ¿sabéis? Sí, Noctilus puede ir pa'lante ya. Noctilus puede quedarse aquí disparando sin problemas. Y las carronadas que se mueven. O sea, el mortero que se mueve un poco más. Para aquí. Ahí está. Esto es lo que estaba buscando yo. Estos hijos de puta. Que revientan. El nuke. Me ha eliminado la puta carronada el nuke. Me cago en su puta madre, tío. Me ha eliminado la carronada. Era casi lo más increíble que tenía. Me cago en su puta madre, tío. La carronada. Eliminada por completo, madre mía. Bueno. Voy a poner aquí a estos. A los hacheros estos de aquí. Sí, a la mierda. La mierda de la carronada. Del puto nuke, tío. Reventadísimo. Pero bueno. Las sirenas aquí. Esto ya. Y el mortero que se quede. Pues más o menos por aquí. Así que ya. La cosa podrá empezar a ir bien. Mortero más o menos por aquí. Así. Esto ya lo puedo empezar a poner por aquí en el centro. Perfecto. Y Noctilus. Pues que se quede aquí. En realidad. Vale. Pues ya está. No va a ir mal. Hay buenas tropas rodeando tal. No sé qué. El mortero a tope. Esto aquí. ¿Dónde ha generado? En serio ha generado aquí detrás. Macho. Puta sirena. Volver para atrás. Y este que le pegue de tiros aquí. Vamos. No. Este que le venga. Que le vaya a enchufar a Melee. A Melee. Ve a enchufarle a Melee. Que no ataquen. Enchufa a Melee. Ahí, ahí, ahí. Vamos. Enchufa, enchufa, enchufa. Perfecto. Ya está. Ha ido bien. Ha ido bien. Ha ido bien. Y aquí el puto coloso. Vamos, morteritos. Ahí, ahí. Disparad. Disparad los morteritos. A ver. ¿Qué es lo más delicado aquí? Lanceros del clan. Lanceros del clan. Esclavos. Esclavos. Joder. Todos son unos basuras. Esclavos. Esclavos. Guerreros del clan. Estos de aquí. Casi son los más jodidos. Pero bueno. Es que no creo que les haga mucha cosa a los... A los lanzallamas de informidad. El mortero no les sale. La gran cosa. Están muy dispersos. A los guerreros del clan y ya está. Mira, ya se piran. Están cagaos. Estas ratas son una mierda. Están cagaos. Vale. Tengo que ir a por los lanzallamas como pueda. Este sí. Que disparale los lanzallamas. Enseguida que puede que disparale los lanzallamas. ¿Dónde hay? Aquí hay unos. Disparale los lanzallamas. Sí, sí, sí. Yo quería usar las carronadas para disparar los putos lanzallamas. Pero ya no puedo. Demasiadamente ya no puedo, macho. Putos lanzallamas de mierda. No puedo, noctilus. No puedo, noctilus. Ahí, ahí, ahí. Disparale los lanzallamas. Eso es lo importante. A disparar los putos lanzallamas. Los honderos no hacen nada, eh. No pegan una mierda los honderos. Vale. Voy a empezar a ir esto para adelante. Y luego enviaré de las otras. Pero los lanzallamas se tienen que... Vale. Estos lanzallamas ya más o menos. A disparar los otros. A esos de aquí. Vale. Este que vaya tirando para adelante. Esto que vaya tirando para adelante. Noctilus que vaya a por este. Sin duda. Pido que se le lance el mortero a los honderos. Y este que vaya aquí. Y este por el lanzallamas del fondo. Las sirenas son muy rápidas. Así que aprovecharé las sirenas. Para que vayan a por el lanzallamas. Esa es la ventaja. Funcionan como una semicaballería. Funcionan como un poco de caballería. Así que... Con las sirenas algo... Algo podría engancharles. Un puto lanzallamas, tío. Mira. Deletean. Deletean toda la tropa. Mira la vida. Mira la vida. Media vida de una. Las lanzallamas de disformidad son... Una auténtica pesadilla. Una auténtica pesadilla. A ver las sirenas. Que vayan rapidillo. Que se muevan rápido. Que empiecen a reventar la lanzallamas de disformidad. Vamos. A saco. Como si no hubiera un mañana. No. Vale. El mortero ya ha reventado a esos. Perfecto. Vale. Un segundo. A ver el mortero que dispare. Yo que sé. ¿Dónde hay una pelota? Aquí. Aquí. Bastante pelotilla. Aquí no creo que pase la gran cosa. Vale. Mira las sirenas van bien. Voy a curar a esos. Estos no llegan, eh. No llegan ni al lanzallamas. Cágate. No llegan ni al lanzallamas. Que le dispare el coloso, pues. El coloso que dispare para allá. Madre mía. Puto lanzallamas. Dios mío. Colócate aquí. Este que se coloque. Aquí. Vamos, sirenita. Vamos, coño. Venga, moveos. Joder. Quédase ahí. Venga, venga, venga. Destrozado las lanzallamas y luego los otros. Ahí y tal. Son bastante rápidas, la verdad. Bueno, tampoco que sean muy, muy, muy rápidas. Pero... Engancha, engancha. Puto lanzallamas de los cojones. Las putas amarratadoras. Sí, madre mía. Vale, veo que el mortero ya ha eliminado eso. Perfecto. Pues que ahora que elimine... Ahí hay, Noctilus. Dale caña a estos desgraciados. El mortero, pues que dispare ahora, yo qué sé. Que dispare aquí en medio. Total. Vamos bien, o sea. Se están machacando. El lanzallamas se ha palmao, que te cagas. Hostia, ha palmao, que te cagas. El puto... Este de aquí... Madre mía. Cojonudo. Pues dispara estos ahora. Este de aquí y este de aquí a los lanzallamas. A tope, a tope. A los lanzallamas, a tope. Están reventando a saco. Genial. Pues ya está. La batalla era muy, muy, muy jodida por los lanzallamas. Pero no han hecho la gran cosa. Con lo cual... Con lo cual aún nos hemos salvado. Aún nos hemos salvado con esto. Aún nos hemos salvado, la verdad. Ha ido bien. Dispara a estos, hombre. Dispara a estos y ya está. Tú dispara a estos de aquí. Tú dispara a yo qué sé. Quedas por ahí. Y que todo el mundo avance. Quitad el modo protección. Y que todo el mundo avance a disparar y ya está. Avanzad, avanzad y punto. Ahí, ahí, a tope. Vale, Noctilus que dispare ahora. A lanzarme al fondo otra vez. Me están vacando los huevos otra vez. Estos ya han reventado. Putas sirenas. Sí, señor. Ahí, ahí. Comer, a comer. Estos están bien empalmados. Genial. Genial. ¿Esto es de aquí, tío? Habré perdido unos alabarderos, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pues ya está. Resuelto. Todo huyen. La ventaja de las ratas es esto también. Es que huyen que te cagas. Corren mucho. Poca moral. Huyen todo el rato. Así que fantástico. ¡Escalpa, vuelve! ¡Escalpa! ¡Solvete al enemigo! ¡Cantilus! ¡Captain! ¡Captain! Los no muertos causan miedo y terror. Con lo cual las ratas, ya de por sí debiluchas, de moral. Encima, con tropas que causan miedo, miedo y terror. Pues claro. Ya no pueden más. Vale. Los lanzallamas estarán todos eliminados ya. Todos. Ese está eliminado. Estos de aquí también faltan. A perseguirlos, a perseguirlos. O sea, aquí, a eliminarlos a todos. Porque pueden huir. Vamos, vamos. Dale ahí, damos. Falta solo ese y ya está. Ha ido bien. Voy a curar a Noctilus un poco. Bien, bien, bien. Ha ido bien. Ha ido muy bien. Ha ido muy bien esta batalla. Ha ido muy bien. Ha ido que te cagas. Y... Bah. Ya no llegamos. Victoria decisiva. Iba a ser, vamos, una victoria pírrica perdiendo casi todo. Las putas carronadas. El puto nuque, tío. El puto nuque. La carronada esa. Era deliciosa. ¿Qué tal el domingo? Bien. Ya casi se acabó el domingo. Qué putada, macho. Mañana a las 5 de la mañana otra vez. Qué putada, tío. ¿Cuántas horas juego al día de la semana? Pues por las tardes. Me levanto a las 5 de la mañana. Pero eso hace que tenga jornada continuada. Pues luego regreso sobre las... Entre las 4 y las 5. Más o menos. Y luego, pues, por las tardes. Un par de horillas. Sábados y domingos suelo jugar bastante más. Si no tengo nada que hacer, juego bastante más. ¡Uh! ¡Hostia, espera! Que se me recupera el mortero. Fijaos. ¿Lo veis? El mortero llega. O sea, la carronada vuelve. La carronada vuelve. ¡Hostia, qué guapo, tío! Me levanto a las 5 de la mañana. Pues ya me tenía que ir. Pity Candle. Y normalmente hasta ahora me voy. ¿Qué hora es? Las 9. Sí. Pues ya pliego. Ya pliego, chavales. A esta hora ya... Si me levanto a las 5, ya... Sí, ya pliego. Normalmente solo pliego a estas horas. Cuando me tengo que levantar a las 5. Capacidad de movimiento. Reemplazo de bajas. Reemplazo de bajas no voy del todo mal. No voy del todo mal. Voy a darle capacidad de movimiento. ¡Uh! Ahora me puedo construir aquí la muralla por fin. ¿Por aquí qué podría levantar? La carronada ha vuelto. ¡Qué fuerte! La puta carronada ha vuelto. La hostia. Aquí voy a saquearlo. ¿O me lo quedo? Me lo quedo, creo. ¡Hala! Se han quedado todos muertos aquí. ¡Qué exagerado! ¡Qué exagerado, por favor! Todo muertísimo, ¿sabes? Mira, todo lo que se recupera ya. Es una pasada. Se han quedado muertísimos, tío. Y dice... ¡No, no, no! ¡Bajas pocas! ¡Bajas pocas los cojones! Han reventado todos aquí. Que queda miedo. Por Dios. ¡Uh! La armadura esta es buenísima. La armadura del jugador. Muy buena armadura ha tocado. Muy buena armadura. ¡Nuya! Vale. Y ahora aquí levanto. ¿O recluto globalmente? No. Un pistolero. ¿Tengo tres arcabuceros? Sí, un pistolero estaría bien. Un pistolero que enchufe un poco a melee. Pues se me ha quedado otro equipo. Pues se me ha quedado bien, la verdad. A ver, aquí... Mantenimiento. Perfecto. Menos mantenimiento. Más pasta. Genial. 1.500 por turno que gano. Y ya tengo un ejército que te cagas. Puta de los nuques. Ya tengo un ejército que te cagas, la verdad. Sí, sí. Ha quedado bien. ¿Tengo una misión de qué? Hostia, los acertijos de ranal, tío. Cállate. A ver, acertijo. Déjate de acertijos, tío. Relaciones. Relaciones. ¿Has otro energético pertenecero de la estación? Lo he despertado. Pues no he ido mal, la verdad. No he ido mal. Batallas sufridas. Ahora van a ser muy sufridas porque no tengo la gran cosa. Pero bueno. Tengo bastante... Disparan bastante. Las putadas son los putos lanzallamas. Pero entre el colosón de crofés y las carronadas deberían bastar. Y a ver si me dejan de sacar misiles por todas partes. Pero ha estado bien. Ha estado bien. Eh, Pitecander. Tampoco me das las cuentas, eh, tío. Por eso te digo. Míralo. ¿Querés mi padre o qué? Se ha jodido, tío. Se ha jodido. Pero sí. A esta hora suelo plegar. A esta hora suelo plegar. Así que... He guardado, ¿no? He guardado. Sí, ahí está. He guardado. Pero sí. Joder. Es que si no... Es una putada, tío. Una putada luego. Pero sí. Sí, sí, sí. Pues nada. Gracias por haber estado ahí. Domingo de relax. De tranqui. A Trap World. Mañana volvemos al Origins. A darle caña. Y el domingo especial de Maryland. De Halloween. Acordaos, eh. Acordaos. Porque vamos a entrar todos juntos. Tendría que pasar la página web. Bueno. Búscate en Google. Minecraft Maryland. Ahí aparece el servidor. Minecraft Maryland en Google. Ahí aparece el servidor. Y ya quedaremos para el domingo. Entraremos todos juntos ahí. En el especial ese. Así que puta madre. Domingo, domingo. El lunes es el Halloween. Pero el lunes es una puta mierda de día. Y yo ahí estaré reventado y tal. No, se hace en domingo. Domingo día 30. Domingo día 30. No veremos ahí. Ya os digo. Si tenéis en Minecraft, pues eso. Googlead Maryland Minecrast en Google. Ahí está el servidor. Y ahí no veremos el domingo. Pero bueno. Lo iré recordando conforme tal. Vaya llegando y tal. Os lo iré recordando. Así que de puta madre. Joder, Darkulín, tío. Nos habríamos visto en Minecraft, tío. Ese domingo por la tarde noche. Sobre las. No sé. Las seis de la tarde, creo. Las seis. A las ocho hay otro evento. O por ahí. Pero vamos. No, Pitecander. Si no estás, no estás. O sea. Para quien lo tenga el juego y tal. Pues estaremos ahí juntos y tal. Y iremos jugando y ya está. Y de puta madre. Pero nada. Ya nos. Estás en Madrid. Y bueno. Esperemos que sea por temas amorosos. Que ya está la gente que no caga con tu de esto. Bueno. Cuidado mucho. Ya nos veremos. Ya nos veremos. Un abrazo muy grande. Cuidaros. Vaya bien. Hasta luego.